Naruto reencarne en Neji Yuga 76, 100 Zorro novelas ligeras Si quieres escuchar capítulos adelantados de esta u otra novelas puedes suscribirte a nuestro Patreon y solicitarlos 76 Al ver a Hinata desmayarse, Hinata Neji sacudió la cabeza con impotencia. Inmediatamente, llevó a Hinata a la cama y la cubrió con cuidado con la colcha. Aunque las chicas en el mundo de Naruto maduran precozmente, y Yuga Neji no sería tan bestial como para atacar a la actual Yuga Hinata. Al menos esperaría a que la pequeña Hinata se desarrollara. Olvídalo, tengamos un buen entendimiento esta noche. Mirando a Hinata Hinata que dormía profundamente, Hinata Neji sonrió levemente, se sentó con las piernas cruzadas a su lado y entró al mundo espiritual. Desde la última vez que mató a Honin Shisa, obtuvo un 0,05% de experiencia y desbloqueó la plantilla de Tekengarp al 80,25%. Yuga Neji no ha tenido una buena comprensión durante mucho tiempo. Actualmente, la mayoría de las habilidades de la plantilla Ironfish Garb han sido aceptadas por él. Pero, Yuga Neji todavía tiene que aceptar y comprender la experiencia de Garb de luchar contra varios hombres fuertes de principio a fin. Al menos a medida que su fuerza continúa aumentando, su estado mental debe mantenerse al día. Esta noche, la batalla que quería ver era claramente Tekengarp contra el rey pirata Roger. En este momento, en la mente de Hinata Neji, en una isla desierta, el anciano alto, musculoso y de pecho ancho estaba librando una violenta batalla con Roger, el mayor pirata de la historia que había conquistado el nuevo mundo. Y. Yamari. Al día siguiente, temprano en la mañana, Yuga Neji de repente abrió los ojos y algunas sonrisas aparecieron en sus mejillas. Ni modo, esta vez la batalla virtual entre Tekengarp vs Pirate King Roger realmente lo benefició mucho. No hace falta decir que One Piece Roger es poderoso, pero un gran hombre tan conocido fue reprimido abruptamente cuando se enfrentó a Iron Fist Galp. A través de la batalla, la comprensión de Yuga Neji sobre Armed Coloraki y Wisdom Coloraki es aún más profunda. Por supuesto, lo más importante es que aprendió a escuchar la respiración de todas las cosas. En el mundo de los piratas, existe una gran diferencia entre una persona fuerte que puede escuchar la respiración de todas las cosas y una persona fuerte que no puede escuchar la respiración de todas las cosas. ¿Se benefició mucho? Poco después de recibir la experiencia de la batalla, Yuga Neji dio un suspiro de alivio. En esta batalla, Tekengarp todavía era muy fuerte, pero y el rey pirata Roger tampoco era vegetariano. Incluso si fue reprimido, no fue derrotado en absoluto, lo cual fue bastante aterrador y... Dim, felicitaciones al anfitrión, por completar la tarea diaria aleatoria. Mira la batalla entre Tekengarp y Pirate King Roger, recompensa. 0,05% de experiencia. Dim y la plantilla de Tekengarp que el laste se ha desbloqueado al 80,30. Perfecto y escuche las indicaciones del sistema, las comisuras de la boca de Inatan Eji se curvaron ligeramente. Le gusta mucho este sentimiento. Mientras se fortalece, desbloquea la plantilla de herencia. Cuando despiertes, abre los ojos. En vano, Yuga Neji pareció sentir algo y dijo en voz baja. Caldo Ninkzi. Egemi. Inata Inata abrió los ojos con un poco de timidez. En un instante, su bonita cara se puso roja y supo que estaba avergonzada a primera vista. Muy avergonzado, realmente estoy muy avergonzado. En ese momento, Inata Inata estaba confundida por dentro. Originalmente le confesó su amor al hermano Ninkzi, pero ¿y por qué le confesaste tu amor en la cama? ¿No es esto demasiado sin reservas? Si otros se enteran, su imagen de princesa Yuga desaparecerá. ¿Cómo? Inata Neji bromeó suavemente. ¿Aún vas a quedarte en mi cama? Ah, exclamó Inata Inata, y luego, sin dudarlo, sacó directamente la colcha y se cubrió la cabecita, como si no quisiera ver a nadie. Está bien, y ve a ver a tu padre primero y podrás descansar un rato, al ver esto, Inata Neji sonrió impotente. De ninguna manera y le preocupaba que si continuaba quedándose aquí, Inata podría quedarse en la cama durante un día entero, cubierta con egredones. Y... Así, el viento hizo crujir los árboles a ambos lados del camino. Yuga Neji murmuró para sí mismo sin expresión alguna. Esta vez se robó el show. Pero y en consecuencia, también se ha convertido en blanco de la crítica pública. Él está un poco mejor. Al menos existe el tercero Kage. Salutó Viruz en río, pero y el clan Yuga no tiene tanta suerte. Como mínimo, serán el objetivo de los ancianos de la aldea de Konoha. ¿Salga? De repente, Yuga Neji frunció el ceño y dijo con voz profunda. Eres tan audaz que te atreves a espiarme en el territorio del clan Yuga. Vaya. Vaya. Las palabras simplemente cayeron. Dos ninjas con máscaras de cara de gato aparecieron instantáneamente a ambos lados de la carretera, uno a la izquierda y otro a la derecha, intercalando a Inata Neji en el medio. Yuga Neji, Danzo Samad te invita, será mejor que cooperes, de lo contrario, las consecuencias serán graves. Después de escuchar estas dos frases, la expresión de Yuga Neji cambió ligeramente y sonrió sarcásticamente. Para ser honesto, en los últimos tiempos, Suaki ha sentido que muchas personas lo están monitoreando, incluidos espías de otras aldeas ninja y personas de la organización Akatsuki. Pero y ninguno de ellos apareció abiertamente y lo amenazó como estos dos ninjas raíz con máscaras de cara de gato. En breve, parece que la organización raíz está acostumbrada a ser dominante en Konoha, maldita sea, no lo toman en serio. Es más, ¿recordó que las raíces habían sido disueltas por la fuerza por Hiruzen Sarutobi? Es más, recordó que Sarutobi Hiruzen había disuelto por la fuerza las raíces. Una organización clandestina que fue disuelta, es realmente ridículo que te atrevas a amenazarlo de frente y... En la obra original, Danzo Shimura finalmente fue derrotado por Sasuke Uchiha en la batalla. Para defender el ojo de Shisui, se suicidó utilizando la técnica del sello de los cuatro elementos. Cuando estoy a punto de morir, también comentó sobre Sarutobi Hiruzen y su propio camino. Tú eres Konoha bañándose en el sol y yo soy la raíz enterrada profundamente en la tierra. Esto, es como ponerse oro en la cara. Parece que muchas personas sentirán que cuando lleguen allí, el personaje de Danzo ha sido blanqueado, pero Yuga Neji no lo cree así. Obviamente es por tus propios deseos e intereses egoístas, pero tienes que usar el pretexto de salvaguardar los intereses de Konoha y mantenerte en las alturas dominantes de los intereses para justificar tu mal comportamiento. Es demasiado humilde en cuanto a la amenaza de Danzo Shimura. Y Nata Neji no es nada débil. Por un lado, es lo suficientemente fuerte y, por otro, Sarutobi Hiruzen está tratando de protegerlo. Incluso si Danzo Shimura pierde su voluntad, es imposible atacarlo en Konoha Villaje sin estar seguro. Rollo y... Al momento siguiente, Yuga Neji ni siquiera miró a los dos ninjas raíz que llevaban máscaras con cara de gato. Lo regañó fríamente, y luego y luego continuó caminando hacia adelante, ocupándose de sus propios asuntos. Eso ofendería y los dos ninjas raíz que llevaban máscaras con cara de gato se miraron con una pizca de frialdad en sus ojos. Como Yuga Neji no coopera, no tienen más remedio que usar la fuerza. Vaya. Vaya. Acompañado de dos sonidos penetrantes, dos ninjas raíz con máscaras con cara de gato volvieron a intercalar a Ynata Neji a izquierda y derecha. La única diferencia fue que esta vez, un kunai afilado apareció en sus manos. Eres realmente arrogante y arrogante en el fondo. ¿Cómo te atreves a correr salvajemente en el territorio del clan Yuga? Sintiendo el filo del kunai, Ynata Neji hizo una pequeña pausa y dijo con cara fría. Hoy estoy de buen humor, así que no te mataré, pero, por favor, regresa y dile a Dan Zoshimura que no es digno de conocerlo. A mí. Nanao, destruyelos a todos y... Antes de que cayeran las palabras, una aterradora ola de chakra de la bestia con cola barrió, no es bueno y... Maricón y los dos ninjas raíz que llevaban máscaras con cara de gato no reaccionaron en absoluto. Quedó violentamente impresionado por las violentas fluctuaciones de chakra en el cuerpo de Yuga Neji, y uno de ellos escupió una bocanada de sangre. Maestro, estoy durmiendo. Vete a dormir, martillo, destruyes a estos dos chunin inútiles y los tiras, y Nata Neji sacó el Nanao de su bolsillo, lo arrojó al suelo y ordenó con malas intenciones. Maldito Nanao, desde que se convirtió en su bestia psíquica, está durmiendo o en camino a dormir, como un cerdo, sin ninguna apariencia de bestia con cola. Sabía y la versión más pequeña de Nanao encogió la cabeza e inmediatamente no se atrevió a decir nada más. Está bien, entonces me voy. Yuga Neji agitó su mano y me fui limpiamente, en cuanto a lo que pasará con los dos chunin raíz que usan máscaras con cara de gato, Yuga Neji lo sabe sin siquiera pensarlo. Con la orina de Nanao, definitivamente se sentirán miserables y quedarán discapacitados si no mueren. Y... Al mismo tiempo, oficina del jefe del clan Yuga. Bueno y... Inata Inasi miró la información más reciente que tenía en la mano, la expresión de impotencia en sus mejillas se desvaneció y no pudo evitar suspirar. Ya no sabía cuántas veces había suspirado hoy, pero y... La situación actual en la que se encuentra el clan Yuga lo pone en un verdadero dilema. Esta vez, Inata Neji se hizo famosa. Estaba muy feliz y emocionado. Pero y... Sin embargo, el clan Yuga ha sido reprimido por los ancianos de Konoha y excluido por algunas familias grandes y pequeñas. Este es un efecto secundario doloroso y feliz. Hay ganancias y hay pérdidas, esto es normal, después de todo, con el ascenso de Yuga Neji, el clan Yuga definitivamente crecerá. Por envidia, celos y odio, todos no pueden soportarlo y los reprimirán y excluirán de forma invisible. Este es un tipo de formación por la que una familia debe pasar si quiere crecer y transformarse y... Entonces, ahora toda la presión ha sido transferida a Inata y Yinata. Como actual patriarca del clan Yuga, debe encontrar una manera de superar esta dificultad. Bumi Bumi. En vano, en ese momento, se oyeron dos golpes en la puerta. Por favor entra ahí. Jefe del clan Rizu, parece que no estás de buen humor. Después de que Inata Neji abrió la puerta y entró, casualmente encontró una silla y se sentó. Mirando la frente arrogada y la mirada cansada de Inata Inata, bromeó. Turi Inata y Zashi miró a Inata Neji con una expresión complicada. Para Inata Neji, sus sentimientos siempre han sido complicados. Pensó que ya valoraba lo suficiente a Inata Neji. Pero hoy todavía subestimé el potencial de Yuga Neji. Pudo convertir al Siete Colas en una bestia psíquica. El tercero Kage Sarutobi y Ruzen también lo llamó el futuro de la aldea de Konoha. El futuro es ilimitado. El dilema que enfrenta ahora el clan Yuga se resolverá después de este examen Chunin. Las comisuras de la boca de Yuga Neji se elevaron ligeramente, cruzó los brazos sobre el pecho y dijo secamente. Entonces, solo necesitas persistir durante un mes y todo mejorará. Lo que quieres decir. Inata y Zu parecía haber pensado en algo, su rostro cambió repentinamente y luego y un par de ojos blancos miraron a Inata Neji, como si tratara de obtener algunas pistas. Entonces lo sabrás y Inata Neji sonrió enigmáticamente y no dijo mucho. Es broma, este examen Chunin es un punto de inflexión para Konoha Villaje y también es una oportunidad para el bien. Después de mucho tiempo, Yugaizashi miró a Yuga Neji con sospecha, respirando y dijo. No te preocupes, no importa lo que hagas, el clan Yuga estará detrás de ti. Y. Lo que le pasó al clan Uchiha nunca volverá a sucederle al clan Yuga, justo cuando Yuga Neji y Yugaizashi estaban discutiendo contramedidas, pueblo de Konoha, un cuarto oscuro en algún lugar subterráneo. Las luces tenues se encienden y apagan, en la silla de piedra, Shimura Danzo miró a los dos ninjas raíz con máscaras de gato frente a él con una expresión sombría. Ahora que la misión fracasó, ¿por qué vuelves? ¿No sería mejor morir directamente entre el clan Yuga? Es realmente vergonzoso. Después de mucho tiempo, sonó una voz fría. No te atrevas, Lord Danzo. Auge y al escuchar esta frase, los dos ninjas raíz que llevaban máscaras con cara de gato temblaron por un momento y luego se arrodillaron en el suelo avergonzados. Jaja, parece que las alas de Inata Neji están muy duras. Shimura Danzo respiró hondo y dijo con frialdad. Actualmente, el clan Yuga ha comenzado a ser un objetivo y todavía se atreve a rechazarme. Parece que voy a echar más leña al fuego del clan Yuga. Danzo Sama, Yuga Neji realmente no te toma en serio. Uno de los ninjas Root que llevaba una máscara con cara de gato vaciló por un momento antes de apretar los dientes y dijo. Yuga Neji no solo nos destruyó y rechazó la invitación de la organización Root, sino que también declaró específicamente que no eres digno de conocerlo. ¿No lo merezco? Realmente dijo eso. Auge y un aliento frío salió. Shimura Danzo de repente se levantó de la silla de piedra, su expresión se volvió muy fea. Arrogante y es realmente arrogante. En su opinión, la raíz extendió una rama de olivo a Yuga Neji, por lo que Yuga Neji debería estar agradecido y devolverle su amabilidad. Además, ya había aprendido mucho sobre lo que sucedió en la oficina del ocaje la última vez y decidió olvidarlo. Pero y... Pero Yuga Neji lo aboceteó sin piedad y rechazó sus insinuaciones y... ¡Qué falta de respeto! Tú baja primero y cura tus heridas y... Después de un rato, Shimura Danzo respiró hondo y un brillo de frialdad brilló en sus ojos. Sí, señor Danzo. Sí, señor Danzo. Los dos ninjas raíz que llevaban máscaras con cara de gato no se atrevieron a decir nada. Bajaron la cabeza y caminaron cautelosamente hacia la puerta. ¡Maricón! Sin embargo, antes de que los dos llegaran a la puerta, sus cuerpos se pusieron ligeramente rígidos y luego cayeron directamente al suelo. Sí, si miras con atención, encontrarás que en algún momento, se insertó un kunai en el cuello de los dos. Dos pedazos de basura y Danzo. Shimura tenía una sonrisa fría en su rostro y murmuró para sí mismo. ¡Aún quieres sobrevivir después de que la misión falló! Para él, cuando sus subordinados no tienen valor de uso, se convierten en dos piezas de ajedrez inútiles que pueden matarse a voluntad. No hay necesidad de desperdiciar recursos en absoluto. En cuanto a Yuganeji, si lo ofendes, Shimura Danzo, siempre pagarás el precio. Se ha solucionado el último Uchiha Shisui y el clan Uchiha que lo ofendieron. No le importa que el próximo objetivo sea el clan Yugai. Le hará saber a Yuganeji que es una raíz enterrada profundamente en la tierra. Es más, todavía tiene una carta de triunfo que es inútil. Cuando llegue la oportunidad adecuada, no le importará usar la ilusión más poderosa mejor Dios. Gracias a Yuganeji, esto provocó que surgieran algunas corrientes subterráneas en la aldea de Konoha y en todo el mundo ninja. Pero no afectó en absoluto el entrenamiento diario de la tercera clase. Todos los días, Mechai se reunía. R aún ahora hay lugar fijos para realizar el entrenamiento final para Tian Tian y Loke Li, esforzándose por aprobar con éxito el examen Chunin. Sin embargo, lo que más entusiasma a Mechai es que Yuganeji finalmente le enseñó un taijutsu llamado sexto estilo marino. Después de entrar en contacto con la sextiforma de la armada por primera vez, Mechai se dio cuenta de la amplitud y profundidad de las habilidades físicas y se dio cuenta de que el cuerpo que había perfeccionado durante décadas aún podría ser de alguna utilidad. Al menos, en menos de una semana, empezó. Pero, para dominar la sextiforma de la armada, una técnica física que trasciende los límites de la capacidad física humana, Mechai sintió que tendría que dedicar mucho tiempo a practicar. En base a esto, Mechai admiraba aún más a Hinata Neji. Dominó la habilidad mágica a una edad temprana. La sextiforma de la armada. Al menos en términos de aptitud física, no tiene rival en todo el mundo ninja. Cuando llegue el día en que Yuganeji revele su naturaleza feroz, se convertirá en una pesadilla persistente para innumerables ninjas. Hasta entonces, todo el mundo ninja quedará horrorizado con el taijutsu. Y... Pronto, ha pasado otro medio mes. Ha llegado el momento del 23 de junio inconscientemente. En los últimos días, las clases 7, 8 y 10 finalmente completaron un total de 8 tareas después de graduarse, cumpliendo con los estándares para que los recién llegados se registren para el examen Chunin. En cuanto a la clase 3, dado que han completado una tarea de nivel S, pueden participar directamente en el examen Chunin. Hasta ahora, las clases 3, 7, 8 y 10 se han registrado para el examen Chunin I. Y como los exámenes Chunin están por comenzar, el tercero Kage Sarutobi Hiruzen convoca reuniones con personas casi todos los días. El significado es muy simple. Debemos asegurarnos de que no haya accidentes en este examen Chunin I. I. Nada de esto tiene nada que ver con Yuganeji. Debido a que todavía falta más de una semana para el examen Chunin, ni la clase 3 ni la clase 8 tienen sesiones de entrenamiento. Los instructores, Mekai y Kurenai, son convocados a menudo a reuniones. Por lo tanto, Inata Neji se tomó un tiempo especialmente. Realicé un entrenamiento especial por separado para Yuga Inata y Tenten, como dice el refrán, si no quemas incienso con regularidad, solo tendrás que improvisar. Tenten y Inata Inata estaban un poco ansiosas cuando estaban por tomar los exámenes de Chunin, y pensaron en practicar un poco para aumentar su fuerza. En cuanto a... En tiempos normales, lo que Tian Tian quiere es abrir la tienda de herramientas ninja más grande del mundo ninja y recolectar las herramientas ninja del sabio de los seis caminos. En cuanto a Yuga Inata, es aún más sencillo. Sin la presión del clan Yuga, quiere ser un ama de casa calificada. En respuesta a esto, Yuganeji sonrió y no dijo nada, y pudo entender. De todos modos, no importa si son Chunin o no. Es mejor si Tenten y Inata pueden mantener sus intenciones originales. Además, este examen Chunin está destinado a ser caótico. No es necesario que hagan un viaje por esta agua fangosa. Al final, Yuganeji fue demasiado vago para guiar a Yuga Inata y Tenten en su entrenamiento. En cambio, sugirió con gran interés que Inata debería dejarse el cabello largo y usar Cheongsam todos los días, el tiempo pasa volando y pronto llega el 1 de julio. Esta vez, debido a la participación de Yuganeji en el examen Chunin, esto provocó que innumerables fuerzas en todo el mundo ninja dirigieran unánimemente su atención a la aldea de Konoha, lo que indirectamente provocó que el examen Chunin organizado conjuntamente por Konoha del País del Fuego y Sunagakura del País del Viento atrajera mucha atención. Originalmente, el examen Chunin era sólo una ocasión importante para que las grandes potencias observaran su fuerza nacional. Pero ¿y por qué Yuganeji, la naturaleza del examen Chunin ha cambiado vagamente? El epítome de una guerra incruenta entre países, aldeas ninja y aldeas ninja, así como entre fuerzas importantes, apareció una vez más en Konoha Villaje. Y... Temprano en la mañana, Yuganeji sacó a Yuga Inata. Después de llegar a sus respectivos puntos de encuentro, Yuganeji dirigió al equipo 3 hacia el lugar del examen. Yuganeji, gracias, de camino a la sala de examen, Xiaoli, que vestía medias verdes, vaciló por un momento, arqueó sus espesas cejas y dijo algo solemnemente. Bien y Inata Neji agitó su mano con desaprobación. Gracias a él, la trama cambió ligeramente, lo que provocó que Xiaoli fuera pospuesto por un año completo. Por lo tanto, después de completar la misión de Taki Ninja Villaje, Yuganeji le pidió a su mascota Nanao que usara el chakra de la bestia con cola para ayudar en el entrenamiento de Xiaoli, el efecto es notable, Xiaoli es más fuerte que en este momento en el trabajo original. Neji, aunque me ayudaste, la juventud es apasionada, así que te desafiaré. Después de escuchar esto, Xiaoli hizo una pose como si le hubieran inyectado sangre de pollo. Tú decides si, Inata Neji se encogió de hombros con indiferencia. Pronto, Yuganeji y su grupo llegaron a la escuela ninja. Sin embargo, no fueron a la sala de examen de inmediato, sino que fueron a presentar el formulario de solicitud. Bufido y... Sin embargo, justo cuando Inata Neji, Tenten y Roglee estaban a punto de subir al segundo piso, escucharon un resoplido frío proveniente de atrás. Vi a Uchiha Sasuke, Uzumaki Naruto y Haruno Sakura de la clase 7 caminando desde la distancia, obviamente también iban a presentar solicitudes, y el resoplido frío lo hizo Uchiha Sasuke, que caminaba al frente. Neji, Tiantian, por favor espérenme, al ver al genio Uchiha Sasuke cerca y a su favorita Haruno Sakura, Xiaoli parecía seguro, como si hubiera tomado algún tipo de decisión, y se detuvo frente a Uchiha Sasuke en un instante. Uchiha Sasuke, quiero batirme en duelo contigo y... Bueno, tenía dos razones para atacar a Uchiha Sasuke. Una es demostrar que incluso sin depender del ninjutsu, puede derrotar al genio reconocido Sasuke. La otra es que, en el corazón de Xiaoli, también quiere demostrar su fuerza frente a su amada Haruno Sakura. Auhei. Después de esta frase, causó conmoción en el lugar, debido al examen Chunin, muchos ninjas se habían reunido en el lugar. Pero, el primer examen ni siquiera ha comenzado todavía, y Roglee va a desafiar a Sasuke, quien es reconocido por todos como un genio. Pero, ¿es esto un poco irrazonable? Sin embargo, nadie se atrevió a hacer ningún sarcasmo. Como dice el refrán, si una persona alcanza la iluminación, las gallinas y los perros ascenderán al cielo. Como compañero de equipo de Yuga Neji, incluso si Li no tiene talento, debe ser sobresaliente. Por no mencionar, Inata Neji, aún más talentosa, está aquí. ¿Hicieron ruidos sarcásticos, no? ¿Sentirse incómodo? ¿Aún no lo has evitado? Inata Neji frunció el ceño y sacudió la cabeza con impotencia. Con su fuerza actual, no hay necesidad de estar celoso. Solo necesita esperar hasta que el plan de colapso de Konoha comience a mostrar su poder. Pero, incluso si llegó a la escuela ninja diez minutos antes, todavía no hay forma de evitar el duelo entre Rogle y Sasuke Uchiha. Este efecto mariposa es un poco doloroso. No lo merece si Uchiha Sasuke ignoró por completo a Rogle, miró inexpresivamente a Inata Neji con un par de Sharingan y dijo. ¿No quieres decir algo? Inata Neji no se enojó en absoluto cuando vio esto, pero quiso reír. Sin darle ninguna cara a Uchiha Sasuke, dijo en voz baja. Xiaoli, deshace de Sasuke rápidamente, es demasiado débil y no es digno de hablar conmigo. Para ser honesto, no sabía lo que estaba pasando. Quizás porque su actuación fue demasiado sobresaliente, la mentalidad de Uchiha Sasuke estaba más desequilibrada que en la obra original. De todos modos, cada vez que veo a Sasuke, siempre podía sentir una vaga hostilidad. Cuando se trata de lidiar con enemigos, Uchiha Sasuke nunca será bondadoso. Incluso si tú, Uchiha Sasuke, eres uno de los protagonistas y la reencarnación de Indra, el hijo mayor del sabio de los seis caminos, no sirven de nada. Deberías reprimirlos tanto como deberías. Todos los fallos ya me he acostumbrado. ¿Dices que soy demasiado débil y... Auge y antes de que cayeran las palabras, Uchiha Sasuke pareció ser estimulado por algún tipo de estímulo, y un par de ojos Sharingan emergieron instantáneamente con un poder asombroso. Tu oponente soy yo. Silvigo I. Al ver que Uchiha Sasuke estaba a punto de actuar, Xiaoli, que tenía un corte de pelo de sandía, se paró frente a Yuganeji y atacó directamente a Uchiha Sasuke. Se acabó y al ver a Xiaoli actuar, y Mataneji ya sabía el resultado. Esto también es cierto. La batalla resultó ser unilateral, pero fue hacia Xiaoli. Bajo el súper rápido ataque de Taijutsu de Lee, incluso el Sharingan fue inútil. Sasuke fue derrotado sin siquiera pasar tres movimientos por parte de Lee. Se puede decir que fue completamente derrotado Sasuke y al ver a Uchiha Sasuke derrotado, Haruno Sakura de la clase 7 no tuvo tiempo de asustarse y rápidamente ayudó a levantarse a Uchiha Sasuke, que parecía perdido. ¿Cómo es posible que Sasuke haya perdido? Él no tiene poder para defenderse. ¿Cuándo se volvieron tan fuertes sus habilidades físicas? Pipi, baja la voz, se dice que el Taijutsu de Yuganeji es más fuerte que el del maestro Houni Medkai, y los ninjas de Taijutsu también tendrán primavera. Al ver la trágica derrota de Uchiha Sasuke, muchas personas en el lugar se alborotaron y había expresiones de incredulidad en sus mejillas. Obviamente no esperaban que este fuera el caso. Sasuke Uchiha fue derrotado demasiado rápido. Bueno y... En ese momento, al ver que Haruno Sakura ni siquiera lo miraba, la emoción de Xiaoli se sintió como si le hubieran vertido un cucharón de agua fría y sacudió la cabeza abatido. Se fue, la juventud está llena de frustraciones. Hinata Neji dio unos pasos hacia adelante, le dio una palmada en el hombro a Xiaoli, dijo algo lentamente y luego caminó hacia el segundo piso. Gracias, Neji, cuando Xiaoli escuchó esto, sus ojos se llenaron de pasión nuevamente. Su juventud acaba de comenzar y todavía necesita seguir practicando mucho. El pequeño episodio entre Xiaoli y Uchiha Sasuke pasó rápidamente. Todo salió bien a continuación, especialmente al caminar hacia el segundo piso. Al ver a Yuganeji venir con la clase 3, los dos examinadores de Konoha rápidamente eliminaron la ilusión, lo que despertó un estallido de envidia en algunos de los otros examinados. Aunque el primer examen aún no ha comenzado, pero la prueba real ya ha comenzado cuando ingresas a la escuela ninja y te preparas para enviar la solicitud. Usar ilusión para cambiar el corredor al tercer piso es una de las pruebas. Pero Yuganeji es como un V8 al que le han cargado dinero. Pasó estas pequeñas pruebas directamente y... Pronto, Yuganeji, Tentenish y Aoli caminaron hacia el aula de exámenes después de enviar sus solicitudes. Y... Después de unos minutos, Imata Negji, Tentenish y Aoli entraron al salón de clases. Muy bien, era demasiado pronto. A excepción de su tercera clase, no había nadie en el salón de clases. Incluso la octava clase de Imata aún no había llegado. Está bien, podemos tomar un descanso, al ver esto, Imata Negji les hizo un gesto de impotencia a Tiantianish y Aoli, luego encontró su asiento y se sentó. Es imposible que la tercera clase se alineje. Imata Negji está en la quinta fila, Tiantian está en la séptima fila y Roglee está en la tercera fila. Maestro, acabo de bromear con una cola y nueve colas. Sin embargo, justo cuando Yuganeji se sentó y estaba a punto de recordar los detalles del examen Chunin, vi una versión en miniatura del siete colas volando por el hueco de la ventana, aterrizando en el hombro de Imata Negji, y dije de una manera muy malvada. No sabes, el una cola y el siete colas que están sellados en el cuerpo del Hinchcreek y Qubi es tan miserable. Roto y al escuchar esto, Imata Negji agarró a Nanao sin piedad y lo arrojó por la ventana. Maldita sea, este Nanao, ni siquiera sabía qué decir. Unos días antes del examen Chunin, a menudo salía corriendo y molestaba a Ichibi y Qubi a través de la forma única de comunicación de su bestia con cola. Si el una cola y el nueve colas no hubieran sido sellados, incluso podía imaginar la miseria de Nanao siendo asediado por Qubi y Ichibi. Maldita sea, no es de extrañar que Nanao sea el mejor para escapar y esconderse entre las bestias de nueve colas. Con el mal gusto de Nanao, debe haber mucha gente y bestias con cola a quienes ofender. Si no es bueno para escapar, probablemente lo matarán a golpes. Maestro, me equivoqué, unos segundos más tarde, una versión más pequeña de Nanao entró lastimosamente. Resoplido y encuentra un lugar para dormir tú solo. Imata Negji resopló con frialdad y no quiso prestarle atención a Nanao. No podía recordar muchos detalles de este examen Chunin, pero la tendencia general aún era muy clara, así que solo tenía que esperar y ver. Sabía y Nanao sintió que estaba siendo perdonado y rápidamente se metió en el bolsillo de Imata Negji. Pronto, a medida que pasa el tiempo, candidatos entraron al aula uno tras otro. Yuganeji solo lo miró unas cuantas veces y perdió el interés porque la mayoría de los candidatos parecían feroces. Solo cuando entré la clase 8, Imata Negji levantó la cabeza y le hizo un gesto a Imata Inata. Como resultado, el corazón de Imata dio un vuelco y su bonita cara de repente se puso roja. Por supuesto, uno de los candidatos después de entrar al salón de clases, miró a Imata Negji con ojos muy crueles y dudosos. En este sentido y después de sentir el aquí de Yuganeji, finalmente confirmó su identidad. Si adivinó correctamente, este debería ser Kabuto Yaku. Si actualmente, Kabuto Yaku está activo en Konoha como subordinado de Orochimaru. Para recopilar información, vino a tomar el examen como genin de Konoha Ninja Villaje. Parece que no aprobó el examen Chunin 7 veces seguidas durante un total de 4 años, al menos se rindió a mitad de camino. Definitivamente es un personaje despiadado. En cuanto a la etapa posterior, sí, según la trama original, él será el seguidor de Orochimaru, se convirtió en el villano que dirigió el ejército reencarnado de la tierra sucia, amenazó a Obito Uchiha y comenzó una guerra en el mundo ninja. Finalmente, cambió de opinión y se convirtió en director del orfanato de Konoha. ¿Cómo es posible? ¿Ha sido descubierto? En ese momento, Yakuji Kabuto sintió el aura vaga en el cuerpo de Yuganeji y miró hacia otro lado con la conciencia culpable. Para Hinata Neji, su información siempre ha sido bastante vaga. No es que no quiera cobrar, sino que Yuganeji es demasiado astuto y extraño, y puede evadir la vigilancia de los demás como si nada pasara cada vez. Afortunadamente, no solo él, sino también muchas aldeas ninja, incluida la organización Akatsuki, no tienen mucha información sobre Yuganeji, lo que puede considerarse que equilibra el corazón de Yakuji Kabuto. Pero esta vez Orochimaru le dio la tarea de contactar a Yuganeji, lo cual fue un poco difícil. Respecto a los pensamientos de Yakuji Kabuto, por supuesto que Yuganeji no lo sabía. Sin embargo, incluso si lo supiera, Yuganeji no se lo tomaría en serio. Con su fuerza actual, básicamente no puede tener miedo de nada. No importa si es Orochimaru o Yakuji Kabuto, él no tendrá miedo y vamos a ir al grano, pasó el tiempo y los candidatos siguieron entrando al aula. Entre los doce pequeños, la clase siete fue la última en entrar al salón de clases. Uzumaki Naruto todavía parecía despreocupado, pero, Uchiha Sasuke parece estar aún más frío. Después de que la clase siete entró al salón de clases, al igual que en la obra original, ocho de los doce pequeños héroes se reunieron. Entre ellos, Yuganeji, Tenten, Rogle y Yugaimata estaban sentados en sus asientos sin hacer ningún movimiento, como si todos estuvieran concentrados con los ojos cerrados. Parece que Yuganeji va a trazar una línea clara con nosotros. En el salón de clases, los ojos de Narashikamaru brillaron con impotencia. No hay nada que decir. Desde que Yuganeji mostró su talento sobrehumano, ellos y Yuganeji no parecen estar al mismo nivel y no tienen nada en común. No hay manera, Yuganeji es demasiado fuerte, Akimichi Choji susurró mientras comía bocadillos. Los mayores de nuestra familia ya me han dicho que no ofenda a Yuganeji. ¿Qué, nuestra familia es la misma? Antes de que cayeran las palabras, Inuzuka rechinó los dientes y dijo con miedo persistente. ¿Qué pasa contigo? La expresión de Narashikamaru gradualmente se volvió extremadamente solemne y miró a Haruno Sakura, a Burameshino, Ino y otros. De hecho, también recibió una pista de los mayores de la familia, es decir, intentar tener una buena relación con Yuganeji. Parece que el ocaje de tercera generación, Lors Arutobi Hiruzen, tiene la intención de convertir a Yuganeji en el sucesor del ocaje de quinta generación. Umi, Haruno Sakura, a Burameshino e Ino dudaron por un momento y luego asintieron. Oh, todos somos ninjas de Konoha Villaje, ¿qué no podemos ofender? Además, el personaje de Yuganeji no es malo, incluso me invitó a Ichiraku Ramen cuando era niño. Vi a todos discutiendo, Uzumaki Naruto maldijo y dijo. Bufido y... En respuesta, Uchiha Sasuke solo pudo cruzarse de brazos y resopló con disgusto. Oigan, mocosos, ¿es la primera vez que toman los exámenes Chounin? ¿Puedes dejar de hablar tan alto? Sin embargo, en este momento, un joven ninja de Konoha con cabello plateado y un par de anteojos redondos se había acercado a Uzumaki Naruto en algún momento y actuó como si fuera un mayor sermoneando a su menor, regañándolo. Una sentencia. ¿Cómo es posible que no haya notado nada? Antes de terminar de hablar, Narashikamaru se sobresaltó repentinamente y miró pensativamente a Yakuji Kabuto, quien apareció de repente. ¿Quién eres? Al ver esto, Ino preguntó un poco triste. ¿Puedes llamarme farmacéutico Kabuto? Tus palabras ya han afectado a otros candidatos, así que estoy aquí para recordártelo. Las comisuras de la boca de Yakuji Kabuto se elevaron ligeramente y sus ojos inconscientemente miraron a Uzumaki Naruto y Uchiha Sasuke. Además de Yuganeji, un Hinchuriki de nueve colas y un huérfano del clan Uchiha se encuentran entre sus objetivos y... imposible y... Después de escuchar las palabras de Kabuto, Ino y los demás inmediatamente miraron a su alrededor. Bueno, no sabes si lo miras, pero te sorprenderás cuando lo veas. Resulta que estaban hablando demasiado alegremente, lo que llamó la atención de algunas personas y les dio miradas muy poco amistosas. En este momento, un sudor frío brotó involuntariamente de las frentes de Ino, Sakura y los demás. Esto, ¿estás familiarizado con él? En ese momento, Yuganeji no pudo evitar sonreír cuando sintió que Kabuto Yakuji se había colado en el equipo de Naruto en la clase 7 en unos pocos minutos. De hecho, era un espía junto a Itachi Uchiha, y él era bastante... bastante capaz. Lo que sigue es lo mismo que en el trabajo original, Yakuji Kabuto mostró su capacidad de inteligencia frente a Uzumaki Naruto. Pronto, espere hasta que hayan llegado casi todos los candidatos, augei. Junto con una ráfaga de humo blanco, de repente se escuchó una voz fría. Perdedores, por favor cálmense. Chasquido y chasquido y... Antes de que terminara de hablar, todos los exámenes se quedaron en silencio instantáneamente y todos no pudieron evitar mirar. Del humo blanco, se vio salir a un gran grupo de examinadores para el examen Chunin. El líder entre ellos era Morino Iti, que tenía varias cicatrices en la cara y parecía un poco aterrador. Esto... ¿Y estás cansado de esperar? Entonces comienza la primera ronda de los exámenes Chunin. Primero déjame anunciar las reglas del examen. Poco después de que Morino Iti anunciara las reglas del examen, los exámenes comenzaron a distribuirse. Demasiado fácil y después de recibir el papel, Inatan Eji lo miró brevemente y no pudo evitar sonreír. Todas eran preguntas teóricas y lógicas, demasiado infantiles para él. Por lo tanto, en menos de diez minutos, Inatan Eji terminó el examen. En cuanto al resto de candidatos, quizás también se dieron cuenta de la importancia de esta prueba escrita, por lo que todos mostraron sus poderes mágicos y utilizaron sus propios métodos. Por ejemplo, Aburameshino todavía usa errores para mirar los documentos de otras personas. Uchiha Sasuke usa su Sharingan para imitar los movimientos de escritura de otras personas. Gaara usa sus globos oculares condensados en arena para mirar directamente los papeles de otras personas. Tenten usa un bolígrafo para controlar los objetos en el techo. El espejo reflejaba los papeles de otras personas. Lo que Lee dejó que el espejo controlado por Tiantian permaneciera encima de su cabeza por un tiempo. El ninja del sonido juzgaba lo que otros habían escrito escuchando el sonido de su escritura. En cuanto a Uzumaki Naruto, no parecía mover una palabra y parecía estar entregando un papel en blanco, ciertamente, hay algunos métodos de trampa que son tan obvios que ni siquiera los supervisores pueden soportarlos. Después de detectar cinco intentos de trampa, los candidatos serán expulsados directamente de la sala de examen. Durante este periodo, Yuganeji también sintió que mucha gente estaba copiando sus exámenes. A él no le importaba en absoluto esto. En cambio, eliminó la obstrucción y permitió que aquellos candidatos que quisieran copiar lo hicieran sin escrúpulos. Fue sólo una prueba escrita, entonces, ¿cuál es el problema? Esta vez, el examen Chunin, mucha gente está destinada a ser carne de cañón, déjame hacerte feliz primero y al final, el primer examen Chunin terminó rápidamente, casi como en el trabajo original. Todavía fue gracias a Naruto que demasiadas personas aprobaron el primer examen. Poco después, bajo el liderazgo de Mitarashi Anko, todos los genin que participaron en los exámenes Chunin vinieron a la sala de examen para el segundo examen. El Bosque de la Muerte. El Bosque de la Muerte, es decir, fuera del campo de ejercicios 44, los que aprobaron el primer examen. 26 grupos, es decir, 78 candidatos, bajo la dirección de Anko Mitarashi, todos firmaron el formulario de consentimiento de muerte y el contenido de la prueba es. 13 pergaminos del cielo y 13 pergaminos de la tierra se dividirán aleatoriamente en 26 grupos. Cada grupo recibirá un par de pergaminos del cielo y la tierra y atravesará el Bosque de la Muerte para llegar al destino en 5 días. Debido a que la relación entre las distintas aldeas ninja no es tan buena, por lo tanto, este examen no es tan pacífico como se imagina, hay una tasa de mortalidad. Neji, dale una oportunidad a los demás, después de que Mitarashi Anko tomó el formulario de consentimiento de muerte firmado por la tercera clase, parpadeó con sus hermosos ojos, miró profundamente a Hinata Neji y dijo. Con tu fuerza, puedes aniquilar completamente a todos estos novatos, pero, no hay nada que hacer. Necesito hacer eso. Antes de que cayeran las palabras, naturalmente, esto provocó el descontento entre la mayoría de los candidatos. Pero y después de que todos miraron a Yuganeji, solo pudieron mantener su insatisfacción en sus corazones. Como supergenio de Leaz Villaje, la reputación de Yuganeji no es solo la tarjeta de presentación de Leaz Villaje, sino también una fuerza invisible de opresión. Una vez más, la comparación entre personas es irritante. Todos están aquí para tomar el examen Chunin, pero Hinata Neji tiene luz verde hasta el final y ya está programado para probar. Examinador, ¿cómo puede decir eso? ¿Nos estás menospreciando? Sin embargo, en este momento, tal vez por el tono de Mitarashi Anko, Uzumaki Naruto no pudo evitar imitar y provocar. Auge y Mitarashi Anko no dijo mucho y casualmente usó un kunai para darle una lección a Uzumaki Naruto. No te preocupes, tengo mi propio sentido de discreción, Yuganeji miró la escena frente a él con gran interés y dijo en voz baja. De hecho, justo ahora sintió un aura extremadamente fría. Tal vez Mitarashi Anko ni siquiera se dio cuenta de que su maestro Orochimaru se había disfrazado de una candidata Chunin de la aldea de Kusagakure y quería colarse en el bosque de la muerte. Está bien, este es el pergamino de tu tercera clase y después de darle una lección a Uzumaki Naruto, Mitarashi Anko le entregó un pergamino sellado a Yuganeji y no dijo nada más. Para un genio como Yuganeji, solo puede dar un pequeño recordatorio. En cuanto a lo que sucederá en el bosque de la muerte, nadie lo sabe. Media hora después, por orden de un examinador, todos los ninjas formaron sus propios grupos y se precipitaron hacia el bosque de la muerte. Entre los bosques frondosos y frondosos, docenas de sombras movían rápidamente entre ellos. Casi todos estaban en grupos de tres, sosteniendo sus respectivos pergaminos del cielo y la tierra en sus manos y dirigiéndose hacia el punto final. Hermano Neji, ¿qué debemos hacer? Después de viajar por un tiempo, Tian Tian miró a los equipos desaparecidos y dijo con una sonrisa irónica. El nuestro es el libro del cielo. Debemos arrebatar el libro de la tierra para completar la tarea básica. Puede, también has visto que no importa qué grupo sean, huyen cuando nos ven y no nos dan ninguna oportunidad. Junto a él, Rogle estaba parado en un árbol, también muy confundido, y dijo confundido. ¿Cómo es que estos tipos pueden correr más rápido que nadie, no somos demonios? Hay ganancias y hay pérdidas, tal vez sea por la reputación de Yuganeji, después de ingresar al bosque de la muerte, los 25 grupos restantes se mantuvieron alejados del tercer escuadrón. No te preocupes, no pueden escapar, Yuganeji estaba de pie sobre otro árbol, sin siquiera molestarse en abrir los ojos. Tan pronto como su mente se movió, el aura dominante de ver y oír llenó el aire. En un instante, todos los equipos en un radio de 5 kilómetros aparecieron en su percepción. Vamos. Un kilómetro más adelante a la izquierda, hay un equipo más cercano a nosotros y Silvigo y antes de que cayeran las palabras, Yuganeji voló primero, seguido de cerca por Tenten y Rogle. Por supuesto, Yuganeji todavía no dijo nada, es decir, el equipo de Uzumaki Naruto parecía estar peleando con Orochimaru, y el equipo de Gaara parecía estar al frente a la izquierda. Tardaron casi 3 minutos en viajar. Los cuerpos de Yuganeji, Tenten y Rogle aparecieron frente a un grupo de sand ninjas en vano. Esto es y... En ese momento, los 3 genindes un agakure que estaban descansando juntos parecían estar discutiendo algo. Al ver la repentina aparición de Yuganeji y los demás, sus expresiones cambiaron ligeramente. ¿Cómo puede ser, uno de los genindes un agakure dijo presa del pánico. ¿Cómo supo Yuganeji que estamos aquí? Maldita sea y retirámonos rápido. Otro genin ninja de Suna dijo con una expresión fea. Se dice que la fuerza de Yuganeji superó la de un Hounin. Hizo el examen Chunin solo para conseguir el oro. Si no nos retiramos, definitivamente morirá miserablemente. ¿Ustedes 3, me darán sus pergaminos? Yuganeji no tomó en serio a estos 3 genindes un agakure y dijo en voz baja. Yuganeji, ¿estás bromeando? Zumbido. Uno de los genindes un agakure quería decir algo más, pero una majestuosa e irresistible aura aterradora repentinamente brotó del cuerpo de Yuganeji, aplastándolo en todas direcciones. En este momento, si alguien del mundo pirata está aquí, encontrará que este es el color laqui del Señor Supremo entre los tres colores de laqui. Y. El dominio del color de Overlord es una especie de calificación de rey. Las personas con el color dominante del Señor Supremo pueden usar el color dominante del Señor Supremo para intimidar e intimidar a los oponentes sin tomar medidas, y también pueden hacer que los oponentes más débiles que ellos mismos se desmayen. Por supuesto, el color del Señor Supremo y la energía dominante son innatos. No puede adquirirse ni heredarse de una generación a otra. Sólo puede estar determinado por el propio destino. Por supuesto, el color del Señor Supremo y la energía dominante son innatos. No puede adquirirse ni heredarse de una generación a otra. Sólo puede estar determinado por el propio destino. Y. Después de que Yuganeji obtuvo la herencia de Tekengarp y lo desbloqueó al 80,30%, casi había terminado de aprender el Aki de tres colores, es decir, el Aki del color del conocimiento y el Aki del color del arma. En cuanto al color dominante y la apariencia dominante, como Garb no sabe cómo hacerlo, Yuganeji nunca ha tenido la oportunidad de aprender y... Pero, desde la víspera del examen Chunin, después de ver en su mente la batalla sin precedentes entre Iron Fisk Garb y el rey pirata Roger, Yuganeji, si sientes algo, inconscientemente aprendí algo de color de Señor Supremo y energía dominante. Yuganeji también estuvo sorprendido por esto durante mucho tiempo. Finalmente, aceptó el hecho de mala gana. Resultó que él también era un hombre con las calificaciones para ser rey. Sería una lástima no ser Okage. Ciertamente, en esta etapa, el aura dominante de Yuganeji sólo puede asustar al Genin. Puede que todavía quede un largo camino por recorrer antes de que podamos alcanzar el nivel de Shanks el Pelirrojo, uno de los cuatro emperadores y... Esto es y... En este momento, los tres Genin de Sunagakure sintieron este impulso, sus cuerpos se congelaron ligeramente y sus rostros de repente mostraron una expresión de horror. En un instante, sintieron que sus corazones temblaban constantemente, sus cabezas zumbaban y se quedaron completamente en blanco. Plaz. Plaz. Luego, bajo las miradas incrédulas de Tiantian y Xiaoli, los tres Genin de Sunagakure parecían haber sido gravemente heridos, sus expresiones estaban pálidas y finalmente y cayeron al suelo sin ningún orden en particular. Gurui. Tiantian estaba bien, ya estaba acostumbrado desde hacía mucho tiempo, pero Xiaoli tragó con cuidado, luciendo un poco tranquilo en la superficie, pero, en lo más profundo de mi corazón, hubo otra tormenta. ¿Hay algún error? En el pasado, Yuganeji al menos usaba sus manos. Ahora, ni siquiera mueves las manos, solo confías en tu impulso para sorprender a la gente. ¿No da demasiado miedo? Tengo tanta suerte, encontré el libro de la tierra, pronto, Tenten lo esquivó un par de veces y sacó un pergamino de uno de los Genin de Sunagakure. Jaja, ¿realmente te atreves a atacar al equipo de Sunagakure Villaje? Sin embargo, justo cuando Tiantian estaba a punto de guardar el pergamino del libro de la tierra, sonó una voz desdeñosa. Mirando en la dirección de donde venía el sonido, vi un equipo de dos hombres y una mujer, encabezados por un chico pelirrojo, caminando lentamente desde una corta distancia. No hace falta decir que este era el equipo de Gaara de Sunagakure Villaje. Finalmente está aquí. Yuganeji no tuvo sorpresas. Suaki ya había sentido a Gaara, Temari y Kankuro, pero no esperaba que Gaara se atreviera a aparecer a pesar de que conocía la reputación de Yuganeji. Hermano Ningji, esto parece ser un Himchuriki, la bonita cara de Tiantian estaba un poco nerviosa, sostuvo el libro de la tierra con fuerza en sus manos y dijo. Según los rumores, Gaara se volvió loco e incluso mató a su propia gente. Era muy pervertido. Neji, los ojos de este tipo no parecen tener ninguna emoción, solo matan. Inyo dio y junto a él, Xiaoli arqueó sus espesas cejas y su cuerpo involuntariamente entró en un estado de lucha. Hemos encontrado el libro de la tierra. Yuganeji dio dos pasos hacia adelante con indiferencia, miró a Gaara, Temari y Kankuro y dijo con calma. Entonces, si no quieres morir, sal de aquí. Tú y... La expresión de Kankuro cambió una y otra vez. Quería decir algo, pero no salió nada. Olvídalo, vámonos y... Temari apretó sus dientes plateados, pero se volvió mucho más racional. Ella les recordó a Kankuro y Gaara. Es importante completar la tarea primero, no hay necesidad de perder el tiempo aquí. Quiero matarte y... Sin embargo, tan pronto como Temari terminó de hablar, Gaara gritó fríamente con intenciones asesinas. Gaara, el chico frente a mí es Yuganeji. No solo convirtió al Siete Colas en una bestia psíquica, sino que el tercero Kage, Salutobi y Ruzen, también lo llamó el futuro de la aldea de Konoha. Su fuerza es insondable. No lo necesitamos. Simplemente está causando más problemas aquí y Kankuro se acercó con cuidado al oído de Gaara y le susurró un recordatorio. Quiero matar a todos los que veo, ataúd encuadernado en arena. Augei. Aún no he terminado de hablar. Gaara lanzó el ataque de manera simple y ordenada. Suishi suishi suishi. Inumerables arenas amarillas aparecieron en vano, formando tres enormes palmas, tratando de agarrar las pantorrillas de Hinata Neji, Tenten y Rogle. Yui, perturbando mi sueño, ¿estás buscando la muerte? Augei. Sin embargo, en este momento, un chakra de bestia con cola extremadamente violento barbió, rompiendo directamente la enorme palma hecha de arena amarilla. Entonces, un pequeño insecto salió del bolsillo de Yuganeji. Augei. Al momento siguiente, el pequeño insecto voló por el aire. En vano, se transformó en un insecto gigante volador de decenas de metros de largo, con una armadura azul en la parte superior del cuerpo y un vientre verde en la parte inferior. No hace falta decir que esta era la forma completa de Nanao. Esto, imposible, ¿el chakra está fuera de control? Después de que aparece Nanao, el corazón de Gaara tembló y se sintió confundido al descubrir que su chakra estaba fuera de control. Más importante aún, el monstruo sellado en su cuerpo pareció despertar en vano. Nanao, ¿qué quieres hacer? ¿Cómo te atreves a provocarme? En vano, volutas de locura aparecieron en los ojos de Gaara, y miró a Nanao en el aire, diciendo. ¿Eres tan bueno escapando, no te has convertido en la bestia psíquica de otra persona? ¿Qué derecho tienes a reírte de mí? Y Chi Wei, ¿te puse cara? Al escuchar estas palabras, Nanao levantó la cabeza y dijo. Incluso si me convierto en una bestia psíquica, todavía tengo libertad y dignidad. ¿Qué pasa contigo? Cada uno de ustedes está sellado en el cuerpo del Hinchcreek y no hay libertad alguna. ¿Quieres pelear? Solo ven, ¿quién tiene miedo de quién? Tengo seis colas más que tú, todavía te tengo miedo. Resoplido, es una lástima que para escapar, las seis colas adicionales se redujeron a alas, y Chi Wei, ¿no entiendes esto? Tomé la iniciativa de convertir mi cola en alas. De las bestias de nueve colas, soy la única que puede volar. ¿Tienes envidia y celos? ¿No te envidio, un gran bicho? Jaja, ¿no eres también un gato de algalía apestoso? Todavía pretendo ser violento todo el día, pero en realidad soy más tímido que yo y... Silencio y silencio de muerte. Vi a Nanao e Ichibi discutiendo allí. No solo Imataneji, sino también Tenten, Xiaoli, Kankuro y Temari quedaron atónitos. Después de todo y... ¿Te imaginas que las legendarias y extremadamente violentas bestias con cola sean como dos niños, constantemente discutiendo y siendo sarcásticos entre sí? Es increíble. La segunda personalidad de Gaara en realidad no cayó en la locura, sino que comenzó a discutir con Nanao nuevamente. Kankuro y Temari se miraron y cada uno pudo ver la incredulidad en sus ojos. En circunstancias normales, cuando aparecía la segunda personalidad de Gaara, básicamente se lanzaba a matar. ¿Puede y qué está pasando ahora? ¿Algo está mal? Está bien, Nanao, vuelve rápido. No espero que tomes una decisión rápida y... Al final, Imataneji le dio unas palmaritas en la cabeza con impotencia. Realmente no quería pasar más vergüenza y lo regañó suavemente. Con tu tendencia a pelear, la pelea tardará al menos unos días en comenzar. Ciertamente, la razón más profunda es que Yuganeji no quiere pasar demasiado tiempo aquí, para no atraer la atención de los examinadores que monitorean el Bosque de la Muerte, exacerbando así la situación. Ahora y el plan de colapso de Konoha aún no se ha implementado, Yuganeji no quiere irritar demasiado a su Nagakure villaje, después de que se implemente el plan para colapsar Konoha, Yuganeji no será misericordioso. Un golpe matará a un ninja de arena. Lo mejor es matar más Hounen y desbloquear la plantilla de Tekengarp al 100. Está bien maestro, dale una paliza. Después de escuchar esto, el Nanao en el aire sintió como si estuviera siendo perdonado, su trasero se sacudió un par de veces con sus alas gigantes, el chakra en su cuerpo aumentó y se convirtió nuevamente en un pequeño insecto. No hay manera de evitarlo. Normalmente, las bestias con cola rara vez pelean entre sí. Porque las bestias de nueve colas son todos seres vivos que han encarnado chakra. Nadie puede matar al otro. Lo mejor que pueden hacer es decir algunas palabras y quejarse, tal como lo hizo con la bestia de una cola. Rugido I. En ese momento, Ichibi parecía haberse apoderado de la personalidad principal de Gaara. No era Gaara quien lo estaba controlando, ni tampoco a través de alguna técnica de sueño falso. Rugió enojado. Gran insecto, si huyes, venceré a tu amo. Auge I. La mirada violenta en los ojos de Gaara se desvaneció. En un instante, el majestuoso chakra de la bestia con cola emergió de su cuerpo, envolviendo todo el cuerpo de Gaara en él. Silvigo I. Unos segundos más tarde, apareció un enorme brazo de color kaki con patrones, y luego apareció otro enorme brazo con patrones. En menos de un instante, Gaara se transformó en un brazo extremadamente enorme. Osukaku se acabó, Gaara. La segunda personalidad se ha vuelto completamente loca. Cuando Kankuro y Temari vieron esto, sus expresiones eran de pánico y había rastros de pánico en sus ojos. Ya no podían consolar a Gaara ahora. ¿Has perdido completamente la cabeza después de ser estimulado por Nanao? Al ver esta escena, Inata Neji frunció el ceño, nunca pensó en eso. El Nanao en realidad fue capaz de estimular al Ichibi hasta tal punto que ni siquiera Gaara pudo controlarlo. ¡Wajajaja! Finalmente salimos de nuevo. Finalmente, unos segundos más tarde, Shukaku miró hacia el cielo y rugió, luego dejó escapar una risa espeluznante. Luego, volvió los ojos y miró a Inata Neji, y rugió ferozmente. Maestro del gran insecto, adelante. Morir. Silvigo y acompañado de un sonido que atravesó el cielo, esas enormes garras, mezcladas con un chakra extremadamente aterrador, golpearon a Yuganeji a la velocidad del rayo. Olvídalo, hagámoslo rápido y... Silvigo y casi en un abrir y cerrar de ojos, Yuganeji salió volando, y en su puño derecho, la energía dominante armada de color azul lo cubrió instantáneamente. ¡Auji! Al momento siguiente, el pequeño puño azul de Inata Neji y la garra gigante de Ichibi chocaron de repente. Por un momento, el aire pareció congelarse y Inata Neji y el cuerpo de Ichigo se movieron en absoluto. ¡Uni! Sin embargo, en este momento, la mirada violenta de Ichibi cambió repentinamente y una rara expresión de pánico apareció en su rostro, porque en ese momento, Ichibi sintió como si una de sus patas hubiera golpeado una gran montaña. Pero aún no ha terminado. Al momento siguiente, sus garras y todo su brazo fueron destrozados por una fuerza majestuosa. Y esto es sólo el principio, entonces, un cuerpo enorme pareció ser golpeado por una fuerza enorme. Inmediatamente salió volando y chocó contra una pequeña colina a cientos de metros de distancia, provocando un rugido ensordecedor que sacudió toda el área. ¿Cómo puede ser Ikankuro y Temari no reaccionaron en absoluto? Debido a que todo sucedió tan rápido, en menos de cinco segundos, el brazo del aparentemente extremadamente violento Ichibi salió volando y quedó impresionado. ¿Este y este Yuganeji sigue siendo un humano? ¿Saber, es esta una cola? ¿No es una especie de gato o perro? Como resultado, fue interpretado por Yuganeji. ¿Podría ser esto dolor? ¿Y qué tan duro es el puño de ese tipo? En ese momento, Jiwei en las ruinas en la distancia se había aislado por completo. Finalmente fue estimulado por Nanue y fue obligado a salir del sello, pero, pero fue volado por el golpe de alguien. Especialmente el dolor en todo el cuerpo. Para Shukaku, cuyo cuerpo está hecho enteramente de chakra y arena, casi nunca lo has experimentado desde que naciste. Ahora ahí lo sintió. ¿Sólo entonces supo, por qué el gran insecto Nanao se convirtió en la bestia psíquica de Yuganeji? No es porque el gran insecto sea demasiado débil, sino porque Yuganeji es demasiado pervertido y es simplemente un monstruo humanoide. Olvídalo, no podemos luchar contra él, un destello de miedo brilló en los ojos violentos de Jiwei. Como Shukaku de una cola, también es capaz de doblarse y estirarse, por lo que después de ser golpeado hasta el punto de ser autista, sabía que Yuganeji era difícil de tratar y definitivamente no podría vencerlo. Si no puedes luchar, simplemente huye, no tiene nada de malo. Maricón. Al momento siguiente, como humo, el enorme cuerpo de Shukaku desapareció de la nada con un chasquido, dejando solo a Gaara en coma en las ruinas. Esta escena es silenciosa. En otras palabras, todo el proceso transcurrió en silencio. Solo pasó menos de un minuto desde el momento en que Yuganeji disparó al viejo Shukaku hasta que el Shukaku aceitado desapareció. La segunda personalidad de Gaara tomó la iniciativa de admitir la derrota. Aunque muy separados, cuando Kankuro y Temari vieron esta escena, sus ojos casi se salieron de sus órbitas, como si hubieran visto una escena increíble, sus mentes se quedaron en blanco. ¿Esto y estás bromeando? Entre ellos, Temari quedó atónita por un momento. Incluso no pudo evitar frotarse los ojos con fuerza, obviamente preguntándose si estaba deslumbrado o si estaba soñando. Ichibi también estaba asustado. Junto a ellos, Tian Tianish y Aoli también parecían aburridos. Después de que apareció Ichibi, ambos todavía estaban un poco incómodos. Después de todo, parecía muy difícil tratar con los Tanuki. Como resultado, Yuganeji lo derrotó de un solo golpe. Sin embargo, en este momento, la persona más feliz era Nanao, que yacía sobre el hombro de Inataneji. Lo que quiere es este efecto, especialmente cuando ve la primera cola desinflada y arrancada con un puño, siente una sensación de placer desde el fondo de su corazón. Después de todo, también fue golpeado por el puño de Yuganeji, y ese sentimiento es realmente, incómodo. Listo, vámonos. En ese momento, Yuganeji apareció junto a Tenten en un instante, y miró a Kankuro y Temari que aún no habían reaccionado, ve y consuela a Gaara, bueno, Yuganeji en realidad simpatiza bastante con su Nagakure viaje. Es realmente demasiado trágico. El tercer kazecaje fue jodido hasta la muerte en secreto por Escorpión, el cuarto kazecaje fue jodido hasta la muerte en secreto por Orochimaru y el quinto kazecaje fue secuestrado por Deidara en la aldea de su Nagakure. En resumen, el kazecaje murió de nuevo, o camino a la muerte, la suerte de Gaara fue buena y conoció al equipo 7 y a la abuela Chiyoi. Silvigo I. Antes de que cayeran las palabras, Yuganeji salió volando, seguido de cerca por Tentenis y Aoli. Este I. Miró la espalda de Inata Neji y luego a Gaara, que estaba en coma. Kankuro y Temari se miraron con amargura y se quedaron sin palabras por un momento. La segunda personalidad de Gaara había sido golpeada hasta el punto de encogerse, ¿qué tal un martillo para consolarte? Quizás, Gaara pueda dormir bien unos días más. I. Media hora de duración. Ejem, hermano Neji, ¿vamos a la torre ahora? Después de recibir el libro de la tierra, Tiantian estaba obviamente un poco emocionado y dijo. El segundo examen dura cinco días. Es posible que lo completemos en menos de un día. Un y Inata Neji asintió. Sin embargo, justo cuando Inata Neji quería decir algo más, de repente, como si sintiera algo, mi cuerpo se detuvo en un gran árbol. Neji, ¿qué pasa? Al ver a Inata Neji detenerse, Tiantian y Xiaoli también se detuvieron involuntariamente y miraron a Inata Neji con ojos dudosos. Tuve primero, estaré allí pronto, las comisuras de la boca de Inata Neji se elevaron ligeramente, sus ojos movieron y dijo en voz baja. Alguien me está mirando. Kei Xiaoli frunció el ceño y exclamó sorprendido, e inmediatamente entró en estado de lucha. En su opinión, incluso con la fuerza de Yuga Neji, seguiría siendo el objetivo. ¿No significa eso que el equipo es muy fuerte? Hermano Ningji, nosotros, está bien, tuve primero. Al momento siguiente, justo cuando Tiantian estaba a punto de decir algo más, Inata Neji agitó su mano cuidadosamente y dijo. La persona que viene aquí es muy fuerte y puede matarte casi instantáneamente, así que ve primero la torre. Está bien y, después de escuchar esto, Tiantianish y Aoli se quedaron inmediatamente sin palabras. Entonces, los dos se miraron a los ojos, miraron a Inata Neji y volaron en dirección a la torre en un instante. Orochimaru, no te estoy buscando, ¿cómo te atreves a venir a mí? Después de que Tiantianish y Aoli se fueron, unos pocos rayos de frialdad atravesaron los ojos blancos de Yuga Neji. Justo ahora, un aura muy oculta apareció en vano a dos kilómetros de distancia, moviéndose rápidamente en su dirección. Si adivinó correctamente, esta aura debería ser la de la mujer Kusanagi, uno de los tres ninjas, Orochimaru. ¿Qué, por qué no apareces todavía? Unos minutos más tarde, Yuga Neji miró un gran árbol junto a él y dijo suavemente. Orochimaru, Uchiha Sasuke debe haber estado bajo la maldición del cielo por ti, ¿verdad? ¿Por qué sigues viniendo a verme? Silbido. Silbido. Después de este frase, sobre las ramas del gran árbol, una serpiente blanca se arrastró en vano. Siguió sacándole la lengua a Inata Neji. Un par de ojos de serpiente eran tan fríos que hacían temblar los corazones de las personas. Bueno, envía una pequeña serpiente para que me siga, ¿crees que realmente no lo sé? Inata Neji sonrió con desdén y dijo en voz baja. En realidad, antes de entrar al bosque de la muerte, sabía que estabas disfrazada de ninja de hierba, pero no esperaba que te atrevieras a venir a mi puerta. Como era de esperar, él es alguien que se alutó Vicente y valora con cierta habilidad, auge y... Una voz clara salió. La pequeña serpiente blanca se transformó instantáneamente en una mujer con un rostro exquisito. Este y... Al ver a esta mujer relativamente hermosa frente a él, la boca de Inata Neji se torció levemente. Si recuerda correctamente, Orochimaru usó la técnica prohibida de nivel S. Reencarnación Fusu, para transferir su espíritu al cuerpo, el llamado contenedor, de otros, se puede decir que es tomar cuerpo, ganando así vida permanente, es decir, inmortalidad. Orochimaru ha estado usando el cuerpo de esta hermosa joven durante 7 u 8 años. Pero lo que Yuga Neji no esperaba era que Orochimaru no usara una máscara y mostrara su rostro original directamente frente a él. Su hermosa piel era la misma, pero su alma interesante era única. Cuando pensó en Orochimaru usando el cuerpo de una mujer, Inata Neji todavía sentía un poco de disgusto en su corazón y... Después de todo, el actual Orochimaru, aparte de su alma, es completamente una mujer físicamente, e incluso su voz es la de una mujer. Neji-kun, ¿qué opinas de mi cuerpo actual? La comisura de la boca de Orochimaru formó un ligero arco, un par de ojos de serpiente miraron a Inata Neji y dijeron. Después de dejar Konoha, finalmente investigué con éxito la técnica de la reencarnación y básicamente obtuve la vida eterna. Después de escuchar esto, Yuga Neji frunció el ceño y dijo en voz baja. ¿Entonces viniste a la aldea de Konoha esta vez para demostrarle al tercero Kage, Sarutobi y Ruzen, que tu técnica de reencarnación ha tenido éxito? Esto, de hecho, es sólo una de las razones. Una mirada malvada cruzó por los ojos de Orochimaru y exclamó. Para ser honesto, la fuerza de Neji-kun realmente me abre los ojos. Puede derribar un Hinchuriki de un solo golpe. Es simplemente aterrador. Cuando dijo esto, las mejillas de Orochimaru obviamente mostraban incredulidad. Como dijo Yuga Neji, después de entrar al Bosque de la Muerte, dejó que una pequeña serpiente siguiera al Equipo 3. Como resultado, cuando él y el Equipo 7 estaban peleando, el Equipo 3 se encontró con Gaara. Entiendo. Pensé que era una batalla maravillosa, como resultado, fue maravilloso, pero unilateral. El gato de Algalia fue aislado a puñetazos, esto también hizo que Orochimaru cambiara temporalmente su plan original. Originalmente, quería usar el cuerpo de Yuga Neji como contenedor de reencarnación. Ahora, habiendo sido testigo de la fuerza de Yuga Neji con mis propios ojos, hablemos de cooperación. Jaja, dime, ¿qué te pasa? Las comisuras de los labios de Yuga Neji se elevaron ligeramente y dijo secamente. Orochimaru, uno de los tres famosos ninjas, vino a mí específicamente, probablemente no para elogiarme. Quiero cooperar contigo, Orochimaru miró fijamente el cuerpo de Hinata Neji con avidez y dijo significativamente. Lo siento no estoy interesado. Tan pronto como escuchó estas palabras, Yuga Neji supo de inmediato lo que Orochimaru quería hacer. ¿No es el plan de colapso de Konoha? Si recordaba correctamente, es posible que las raíces de Konoha hayan cooperado con Orochimaru ahora. Junto con la relación de Shimura Danzo con los ancianos de Konoha, sin saberlo, el tercero Kage, Sarutobi y Ruzen, ha entrado en una situación de muerte segura. ¿Qué? ¿No quieres escuchar? Es así. Orochimaru sonrió con confianza y dijo con frialdad. Mientras los dos cooperemos, toda la aldea de Konoha será nuestra... No es divertido, juega solo. Hinata Neji todavía sacudió la cabeza sin interés. Luego, como si pensara en algo, cambió de tema y dijo fríamente. No me gusta que otros me sigan, así que como precio por seguirme, te daré una lección. Bari no es bueno y después de escuchar lo que dijo Hinata Neji, Orochimaru quedó atónito por un momento y secretamente gritó en su corazón. Es terrible. Silvigo y... Efectivamente, al momento siguiente, antes de que Orochimaru pudiera reaccionar, Yuganeji ya había levantado el puño y lo golpeó en su bonita cara. ¿Qué velocidad es esta? Auge y una voz nítida sonó. El cuerpo de Orochimaru quedó inconsciente de inmediato. En este momento, el propio Orochimaru tal vez no hubiera pensado que algún día lo golpearían con un puño. Ciertamente y no era que no quisiera esconderse, sino que la velocidad de Yuganeji era tan rápida que incluso un experto como él no podía reaccionar y ni siquiera tuvo la oportunidad de sellar el sello. Desaparecido y... Mirando a Orochimaru quien fue golpeado por él, Hinata Neji retiró su puño y desapareció en un instante. Ahora no es el momento de pelear con Orochimaru. Cuando se implemente el plan para colapsar la aldea de Konoha, le hará saber a Orochimaru que es Ironfish Neji. El Taijutsu de este tipo es el mismo que el Genjutsu de Uchiha Itachi, un poco incomprensible, ¿verdad? Después de un rato, el cuerpo de Orochimaru reapareció en el lugar donde acababa de estar, tocó su rostro derecho ligeramente enrojecido e hinchado y murmuró para sí mismo con una expresión sombría. Todo está listo para el plan de colapso de Konoha. Todo lo que necesitamos es el viento del este. Espero que no interrumpas la situación, de lo contrario, serás responsable de las consecuencias. Bueno, en ese momento Orochimaru tenía mucha confianza en la superficie, pero por dentro estaba un poco destrozado y un poco agraviado. Maldita sea, realmente hay demasiados genios en Konoha, además, ya había sobreestimado la fuerza de Yuganeji, pero, el golpe justo ahora le permitió reposicionar la fuerza de Inataneji. Dos palabras. No hay solución. Al principio, intentó apoderarse del cuerpo de Uchiha Itachi como contenedor de reencarnación, pero y la ilusión de Itachi lo mató instantáneamente. Por lo tanto, apuntó a Uchiha Sasuke. Ahora, quiere cooperar con Yuganeji y ver si existe la posibilidad de apoderarse del cuerpo de Yuganeji como contenedor de reencarnación, pero, fue golpeado nuevamente por el Taijutsu de Inataneji. Esto es un poco doloroso. Porque le es imposible encontrar un ninja Taijutsu como contenedor de reencarnación, ¿verdad? Puede tolerar el cuerpo de una mujer, pero no puede tolerar el cuerpo de un ninja de Taijutsu como Metkai. Pero y... De repente, una mirada extraña brilló en los ojos de Orochimaru y dijo. Todavía tengo una carta de triunfo, Inataneji, no importa de qué lado estés, no tengo miedo. En el centro del espeluznante Bosque de la Muerte, hay una torre alta. En la parte inferior de la torre hay muchas entradas y salidas. En este momento, Tiantianish y Aoli están en la parte inferior de la torre, esperando ansiosamente a Inataneji. Después de separarse de Yuganeji, los dos corrieron a la torre lo más rápido posible. Por el camino, los dos tuvieron mucha suerte. Casi nunca conocía otros equipos. Por supuesto, incluso si lo encontraran, otros equipos no tomarían medidas. Es broma, ¿quién no conoce la reputación de Yuganeji? Si tomas la iniciativa, si enojas a Yuganeji, las consecuencias serán muy graves. ¿Estará bien el hermano Neji? La bonita cara de Tiantian estaba llena de preocupación y murmuró para sí misma. No te preocupes, con la fuerza de Neji, no encontrará ningún peligro. Xiaoli hizo una pose apasionada y dijo. La juventud es una canción de guerra interminable. Todavía quiero desafiar a Neji. Alguien viene, pronto, Tiantian pareció notar algo y no pudo evitar mirar a su alrededor. Vi a Yuganeji y Yugainata, Inuzuka Kiba y Aburameshino de octava clase, volando por el bosque a velocidades extremadamente rápidas. Tiantian, Xiaoli, vámonos, silbido y unos segundos más tarde, Yuganeji lo esquivó y aterrizó junto a Tenten, diciendo. Cuando regresé, me topé con la clase ocho, así que regresé con Inata. Yamari Tiantian miró a Inata Neji con miedo persistente y, sin darse cuenta, dio un suspiro de alivio y finalmente regresó. Tiantian, ¿eres tan rápido? En ese momento, Yugainata también dio unos pasos hacia adelante, tomó la iniciativa de tomar la manita de Tiantian y susurró. Afortunadamente, conocí al hermano Neji. De lo contrario, todavía estaríamos en una dura pelea. Bien y... Después de escuchar esto, las expresiones de Inuzuka Kiba y Aburameshino no pudieron evitar cambiar. Bueno, cuando Yuganeji los encontró, estaban luchando a muerte con un grupo de ninjas de Rai Niden Villaje. Si Yuganeji no hubiera actuado, no habrían podido escapar tan fácilmente. Se ha ido, entra Inata Neji miró hacia la torre, se estiró y fue el primero en entrar a la torre. Uni, Inata, Tenten, Xiaoli, Inuzuka Kiba y Aburameshino asintieron después de escuchar esto, y luego siguieron a Inata Neji sin ningún orden en particular y entraron a la torre. No mucho después de que Yuganeji y otros entrarán, también llegaron Gaara y sus tres amigos. En ese momento, Gaara ya se había despertado, pero y su expresión se volvió aún más fría, incluso mostrando una pizca de miedo. Sí, tenía miedo. Cuando la conciencia de Jiwei salió a la luz, aunque su conciencia estaba suprimida y no podía controlar su cuerpo, aún sabía lo que sucedió. Entonces él puede sentir, después de recibir un puñetazo de Yuganeji, y Chibishu Kaku estaba realmente asustado y era autista. Esto sorprendió a Gaara, era realmente increíble. Ya sabes, incluso su padre tenía miedo del que estaba en su cuerpo y quiso matarlo muchas veces, pero el que fue asesinado por Yuganeji. Autista. ¿No significa eso que Yuganeji es más fuerte que su padre, el cuarto KCKG? Poco después de entrar en T. El Torre, Gaara y su grupo conversaron tranquilamente con el líder Honin Mati, y luego se fueron apresuradamente con expresiones feas en sus rostros. En cuanto al líder Honin de la aldea de Konoha en la Torre Alta, estaban bebiéndote tranquilamente. Estaban muy tranquilos acerca de Yuganeji, por lo que no se lo tomaron en serio incluso si Chibishu se rebeló brevemente. Yuganeji y otros, después de entregar el rollo del cielo y la tierra, me fui a casa temporalmente. Después de todo, el segundo examen Chunin duró cinco días y fue imposible para los equipos 3 y 8 permanecer allí por tanto tiempo. Y... A la mañana siguiente, cuando un rayo de sol brilló en la habitación de Yuganeji, Yugainata fue despertando gradualmente de su profundo sueño. Bueno, desde la última vez que inexplicablemente se quedó en la habitación de Yugainata Neji por una noche, el coraje de Yugainata parece haberse vuelto más fuerte. No, acaba de aprobar el segundo examen Chunin y no puede esperar para ir con Yugainata. La confesión de la habitación de Neji, ¿en cuanto al resultado? Al igual que la última vez, en medio de la conversación, Inata Inata se volvió a dormir porque era demasiado tímida. En este sentido, Yuganeji estaba bastante indefenso. Miró a Yugainata y quiso tomar acción, pero hoy todavía me contuve, no había otra manera, el desarrollo actual de Inata Inata no era lo suficientemente bueno, tendría que esperar al menos unos años y... Entonces, anoche, Yuganeji se contuvo nuevamente. Vi mentalmente la batalla entre Tekken Garp y Buda Sengoku. Esta vez, Yuganeji realmente vio el horror de la fruta humana animal, las especies de bestias fantasmas y la forma de Buda gigante. Era tan anormal que incluso Garp tuvo que evitar su borde y... Por lo tanto, después de verlo, Yuganeji se benefició mucho. Dim, felicitaciones al anfitrión, por completar la tarea diaria aleatoria ver la batalla entre Tekken Garp y los estados en guerra de Buda, recompensa. 0,05% de experiencia. Dim y la plantilla de Tekken Garp que heredaste se ha desbloqueado al 80,35. Llama y me volví un poco más fuerte otra vez. Al escuchar estas dos indicaciones del sistema, Yuganeji se sintió aliviado y estuvo a punto de abrir los ojos. Sin embargo, descubrió que le picaba la frente. Pequeña Inata, no eres buena otra vez, las comisuras de la boca de Inata-Negi se elevaron ligeramente, luego tiró de la colcha y sostuvo a Inata-Inata en sus brazos. No puede ser serio. Está bien pasar un buen rato y... Y... Cinco días pasaron rápidamente. Yuganeji, Inata-Inata, Rogle, Tiantian y otros regresaron al salón de la torre dos horas antes. Pero, cuando aparecieron la tercera y octava clase, todavía llamó mucho la atención. Después de todo, los únicos que pudieron completar el segundo examen Chunin en muy poco tiempo fueron la clase 3 y la clase 8, e incluso el pequeño equipo de Gaara era inferior. Lo siguiente es muy simple, al igual que en la obra original, el tercero KG, Hiruzen Sarutobi, apareció en el segundo piso y habló brevemente sobre la importancia del examen Chunin. Luego apareció el examinador de la tercera ronda de clasificación, Ayate Gecko. Hubo un total de 26 grupos de 78 estudiantes que presentaron el segundo examen. Pero hoy sólo 21 personas de 7 grupos aprobaron el segundo examen, ni siquiera un tercio de ellos. Entre ellos, Kabuto Yacuzzi se retiró porque temía no poder controlarse y quería ocultar su fuerza. Por lo tanto, las únicas 20 personas que quedaron comenzaron la ronda eliminatoria. Hay muchas personas que aprobaron el segundo examen, así que ahora tenemos la ronda eliminatoria del tercer examen. Mon Ligta ya te tosió un poco débilmente y dijo, ahora hay 20 personas en total. Los dividiré en 10 grupos para sortear. De todos modos, al final, sólo 10 personas pueden participar en la competición principal del tercer examen. Antes de que cayeran las palabras, la pantalla de la pared empezó a parpadear locamente. En ese momento, a excepción de Yuganeji, tanto los candidatos que tomaban el examen como el Hounin que lideraba el equipo estaban todos mirando la pantalla. La única diferencia puede ser que los candidatos que participaron en la competencia estaban más incómodos y el equipo líder, aquellos Hounin, están más tranquilos. Después de unos segundos, los dos nombres se asentaron. Uchiha Sasuke contra Akane Armadura, en un instante, innumerables ojos se posaron en Uchiha Sasuke y Akane Kai. Algunos estaban viendo el programa, algunos estaban llenos de miedo y solemnidad, y otros estaban llenos de intenciones asesinas y emoción y al mismo tiempo, todos los candidatos en el campo comenzaron a dispersarse, sólo quedaron Uchiha Sasuke, Akane Kai y el examinador Heko Ayate. ¿Kakashi, qué tan fuerte es Uchiha Sasuke? Meke se recostó en la barandilla, arqueó sus pobladas cejas, miró a Uchiha Sasuke abajo y dijo. Escuché que la última vez, Xiaoli lo derrotó y le diste una pequeña estufa. Es sólo un pequeño revuelo. Kakashi puso una mano en la barandilla, miró el paraíso íntimo y dijo casualmente. Pero hoy esta armadura roja no es un personaje fácil de tratar. Espero que Uchiha Sasuke pueda lograr un gran avance. Cuando dijo esto, Kakashi estaba obviamente preocupado. Porque lo que está en el cuello de Uchiha Sasuke afectará el uso de Sharingan y Chakra de Uchiha Sasuke. Si no funciona, finalizará el juego, ¿sí? Mekei mostró una expresión pensativa. Junto a ellos, Urena y Yu y Asuma Sarutobi se cruzaron de brazos y miraron a la armadura roja con gafas y cubriéndose la cara nuevamente. Maldita sea, con esta marca de maldición en mi cuello, los intervalos entre el dolor son cada vez más cortos. En el campo, Uchiha Sasuke se cubría el cuello con una mano, sintiendo el dolor en el cuello. Su cara era muy fea. En cuanto a usar gafas y cubrirse la cara con una armadura roja, su cara estaba fría. No podía esperar para darle una lección a Uchiha Sasuke para Orochimaru-sama. Concurso, comienza. En ese momento, al ver que ambas partes estaban listas, Juewanga le dijo muy débilmente. Silvigo y... Antes de que cayeran las palabras, Red Carcass Armor tomó la iniciativa al lanzar un ataque. Antes de que Uchiha Sasuke pudiera reaccionar, agarró la cabeza de Uchiha Sasuke y absorbió el chakra de Uchiha Sasuke. Si, has leído bien, absorbe chakra. En cuanto a por qué, por supuesto es porque la habilidad especial de la armadura roja es la absorción de chakra. A través del contacto con otros a través de sus propias manos, puede absorber automáticamente la energía del oponente y hacer que el oponente pierda su conciencia de lucha. Por lo tanto, a la vista del público, Uchiha Sasuke perdió instantáneamente su habilidad de lucha. Y esto es sólo el comienzo, Sasuke, debes usar mi sello de maldición celestial, de lo contrario, perderás miserablemente, en el segundo piso, junto a la barandilla, Orochimaru, disfrazado de un Hounin ninja sonoro, miraba fijamente a Uchiha Sasuke. Estaba ansioso por ver cómo se vería Uchiha Sasuke después de usar el sello maldito. De ninguna manera, después de ser golpeado por Yuganeji, esto fortaleció aún más su determinación de implementar el plan de colapso de Konohai. ¿Realmente no esperaba que todavía te atrevieras a aparecer? Sin embargo, en este momento, de repente sonó una voz burlancia, ¿qué? El cuerpo de Orochimaru instantáneamente se puso un poco rígido y su expresión era muy fea. Parecía que no esperaba estar tan bien disfrazado que ni siquiera salutó Visense y se dio cuenta, ¿cómo se enteró Yuganeji? Así es, antes de que se diera cuenta, ¿Yuganeji realmente estaba junto a él en silencio? Esto es simplemente imposible, Orochimaru, ya que te gusta ver la batalla aquí, entonces, quédate aquí, de lo contrario, te expondré al público. Inata Neji dio unos pasos hacia adelante y dijo algo de mala manera. Neji-kun, ¿realmente todavía estás atormentado, después de escuchar esto, Orochimaru, disfrazado de un Hounin ninja sonoro, apretó los puños y dijo fríamente, ¿cómo me encontraste? Jaja, ¿adivinen qué? Yuganeji miró a los miembros del equipo ninja de sonido 2, Sakikin que no estaban muy lejos y dijo en voz baja. ¿Secuestraste a estos tres tipos, verdad? ¿Qué familia es mejor secuestrando niños? Por supuesto que es el rebelde Orochimaru de Konoha. Maldita sea y ¿qué quieres hacer? Orochimaru realmente se sentía un poco agraviado e incómodo. Cuando conoció al extraño Yuganeji, sintió como si lo hubieran visto y se sintió incómodo por completo. Si no se hubiera preocupado por afectar el plan de colapso de Konoha, realmente quería tener un buen enfrentamiento con Yuganeji. No es nada, parece que la armadura roja va a ser derrotada y Yuganeji tomó la iniciativa de cambiar de tema y dijo pensativamente. Imposible y Orochimaru se sobresaltó de repente y rápidamente dirigió su atención a Akane Kai y Uchiha Sasuke que estaban peleando en el campo. Como resultado, descubrió una escena que lo hizo sentir increíble. Uchiha Sasuke pudo resistir el poder del sello maldito del cielo y derrotó la armadura roja con la bala continua de Leontaijutsu creada durante la batalla. Y después de derrotar a Red Body Armor, Kakashi se llevó a Uchiha Sasuke para realizar el sello malvado. Inmediatamente después y la examinadora, Tsukiko Hayate, anunció muy débilmente el enfrentamiento de la segunda ronda. Sakube ese aburame shino. Este y... Al ver que Kakashi se llevaba a Uchiha Sasuke, Orochimaru movió su cuerpo, tratando de detenerlo. Sin embargo, encontró a Inata Neji mirándolo con una media sonrisa. En un instante, se quedó paralizado en su lugar. Maldita sea, ¿cómo podría Yuganeji atacar al maestro Orochimaru? No muy lejos, Toshikin, los genin de la aldea de Otogakure, se miraron con pánico. Ambos pudieron ver el horror en sus ojos. Si Orochimaru no hubiera dado la orden todavía, todos pensaron que estaban expuestos, pero y... Aún así, cuando miraron a Yuganeji de pie con Orochimaru, también se asustaron por un tiempo. Maldita sea y... Mirando a Inata Neji con cara tranquila. En este momento, la expresión de Orochimaru era sombría, como si estuviera sentado sobre alfileres y agujas. Especialmente cuando vio que Kakashi se llevaba a Uchi a Sasuke, realmente sintió que lo estaban jodiendo. En este juego, tu Oto Ninde o Toyin Villaje, Zack, perderá, y perderá miserablemente, a Yuganeji no le importaba mucho. Puso sus manos en la barandilla y miró el juego que se desarrollaba en el campo. Dijo en voz baja. Estos huérfanos que has entrenado desde pequeños tienen dos cepillos. Es una lástima que... Conocí a los ninjas de Konoha Villaje. No seas demasiado orgulloso, Neji-kun, Orochimaru sonrió con desdén y replicó. Shark tiene un arma secreta. Tiene un dispositivo especial en su brazo que puede usar una poderosa ola que corta el cielo y puede destruir rocas. Lástima, conocí al clan Aburame, una de las familias secretas de la aldea de Konoha. ¿Cuál es el significado y...? Antes de que cayeran las palabras, la voz de Orochimaru se detuvo de repente y las pupilas de sus ojos se encogieron de repente. Porque, en la escena, después de que Zack revelara su arma secreta, Aburameshino fue aún más despiadado. Controló directamente a los insectos para bloquear los agujeros de aire en la palma de Zack, lo que provocó que Zack se lastimara y cayera al suelo. En este punto, el segundo juego. Aburameshino gana. Después de levantar a Zack, el tercer enfrentamiento comenzó en la pantalla inferior y... Ken Mizumi contra Kankuro. Ups, parece que los ninjas van a perder de nuevo. Yuganeji miró a Ken Mizumi y Kankuro que entraron al campo y dijo sarcásticamente. Orochimaru, tu otto ninja villaje es realmente demasiado débil, ¿por qué estás tomando el examen Chunin? Mariconi. Después de escuchar esto, Orochimaru realmente iba a vomitar sangre. ¿Qué diablos quieres decir con que estás a punto de perder de nuevo y ni siquiera has empezado a pelear todavía, ¿vale? ¿No desprecia demasiado a otto ninja villaje? Sin embargo, después de unos minutos, el rostro de Orochimaru se volvió del color del melón amargo. Porque, en la batalla entre Ken Mizumi y Kankuro, Ken Mizumi solo atacó a los cuervos, pero el verdadero cuerpo de Kankuro estaba en el vendaje. Como resultado, el enredo del cuervo a su vez hirió gravemente a Tsuruhimichen, lo que le obligó a abandonar el juego. Para hacerlo más simple, Ken Ken Mizumi de Sound Ninja Villaje perdió de nuevo y... El siguiente enfrentamiento entre Haruno Sakura y Yamanaka Ino es similar al del trabajo original. Debido a que la segunda personalidad de Haruno Sakura y la técnica de giro del corazón de Yamanaka Ino fallaron, las dos chicas pelearon como personas comunes y corrientes. Al final quedaron empatados y ambos perdieron la clasificación para la tercera prueba. En el quinto juego, Tenten vs Temari, debido a que estaba completamente restringida, Temari ganó y... El sexto juego fue Nara Shikamaru vs Kim. Al comienzo del juego, Kim usó su agilidad y Senbon se escondió debajo del ring para mostrar sus habilidades. Desafortunadamente, aún así fue derrotada por el inteligente diseño de Shikamaru. En el séptimo juego, Uzumaki Naruto vs Inuzuka Kiba, no hace falta decir que Uzumaki Naruto, el protagonista con un aura poderosa, dio rienda suelta a sus propias características. Un pedo apestoso redujo en gran medida el poder de combate de Inuzuka Kiba y luego usó su clon de sombra para derrotarlo. Inuzuka Kiba derrotado. Casi todos los juegos, puede hacer que muchas personas en la escena ariten de sorpresa. Por supuesto, nadie sabía que Orochimaru, que pretendía ser un buen ninja Hounin junto a Yuganeji, ya estaba rígido y al borde del colapso. Porque, en cada juego, Yuganeji puede predecir con precisión quién ganará y quién perderá, incluso si es un empate. Tal vez podría explicar la primera y la segunda vez por casualidad, pero y la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima vez, si lo adivinaste bien, entonces realmente no se puede explicar por casualidad. En un instante, el miedo de Orochimaru hacia Yuganeji aumentó varios veces. Por supuesto, al principio, Orochimaru tuvo que replicar algunas palabras. Ahora, se quedó completamente sin palabras y se volvió mudo y autista. En consecuencia, su expresión se volvió más sombría e incierta y, al mismo tiempo, en la pantalla inferior, comienza el enfrentamiento del octavo sorteo y... Yuganeji vs Yugainata. Bueno, tan pronto como salió este partido, hubo un alboroto en la escena. Obviamente, nadie esperaba que dos miembros del clan Yuga se enfrentaran en la ronda eliminatoria. Me rindo y, sin embargo, en este momento, Inata Inata, que estaba parada en el segundo piso, ni siquiera abandonó el lugar. Respirando, se armó de valor y dijo con la cara roja. ¿Cómo podría pelear con su hermano favorito Neji? ¿Sí? Eso era imposible, así que incluso en público, reunió el coraje para admitir la derrota. Bien, Inata Neji gana. El examinador, Juego en Kipfen, quedó atónito por un momento y luego dijo algo débilmente. Este chico y ver a Inata Neji ganar la ronda eliminatoria sin derramamiento de sangre, Gaara, Kankuro, Uzumaki Naruto, Shikamaru y Uchiha Sasuke, quienes habían regresado de lidiar con el serio maldito, no pudieron evitar mirar a Yuganeji con ojos complicados. Maldita sea y... Entre ellos, Orochimaru estaba completamente sin palabras. También quería esperar a que Yuganeji participara en la competencia y luego aprovechar la oportunidad para irse de aquí. No había manera, realmente ya no quería quedarse con Inata Neji, pero y... Las palabras de Inata Inata inmediatamente destrozaron sus esperanzas. Inata Neji ganó sin tener que hacer nada. Por desgracia, ¿a las mujeres no se les permite permanecer en la universidad? Al ver esta escena, Yumi Hong sonrió impotente y dijo. Akai, parece que todos los de tu tercera clase serán promovidos. Noi se avecina una feroz batalla. La expresión de Mecai se volvió extremadamente seria. Porque, en la pantalla del campo, el nuevo combate que apareció fue Rogle vs Gaara. Esta es sin duda una batalla maravillosa, con Gaara, el Hinchkriki de una cola, por un lado, y Rogle, que domina Taijutsu, por el otro. Sin embargo, incluso si Uganegi le pidió a Nanao que ayudara a Rogle en el entrenamiento por un período de tiempo, eso no pareció cambiar el resultado final. Cuando se enfrentó al Hinchkriki Gaara de una cola, después de que Xiaoli abriera la quinta puerta y disparara a Ura Renka, se desplomó en el suelo exhausto. Y. Justo cuando Gaara confió en las fuerzas que le quedaban para usar Sandrindin Kofin, tratando de romper las manos y los pies de Li, está bien, se rindió y auge y. Vi el cuerpo de Inatanegi desaparecer instantáneamente. Cuando apareció de nuevo, había salvado claramente a Xiaoli. Esta velocidad y tan pronto como un maestro actúa, sabrá si hay alguna. Yuga Neji simplemente mostró sus habilidades y muchos candidatos y profesores quedaron sorprendidos. Yuga Neji fue realmente demasiado rápido. Hace que la gente no reaccione en absoluto, Neji, perdí, después de ser rescatado, Xiaoli miró a Inatanegi con cara cansada y dijo débilmente. Pero Ino avergoncea al tercer equipo. Demostró que los ninjas de Taijutsu también son muy poderosos. Trabajaré más duro en el futuro. Bien y Inatanegi asintió con la cabeza hacia el profesor Aka y que no estaba muy lejos. Pero cuando Yuga Neji regresó al lugar original, descubrió que Orochimaru, disfrazado de un Hounin ninja sonoro, había aprovechado la oportunidad para irse. Al final, Gaara ganó en el noveno juego. En cuanto al décimo juego, no hubo empate, y el Tos restante y Akimichi Choji lucharon. No hubo suspenso en esta batalla. Tos derrotó fácilmente a Akimichi Choji. En este punto ya se han determinado los candidatos al tercer examen oficial. Son las siguientes nueve personas. Yuga Neji, Uzumaki Naruto, Gaara, Uchiha Sasuke, Kankuro, Aburaneshino, Temari, Narashikamaru, Tos. La tercera ronda de clasificación del examen Chunin ha terminado, comienza el tercer examen oficial y habrá un mes de tiempo de preparación. Celebridades de todo el mundo vendrán durante este tiempo, incluido el kaze Kage de Sunagakure Village, al mismo tiempo y esta vez en la ronda de clasificación, incluso con el factor incierto de Yuga Neji, el resultado es aproximadamente el mismo que en el trabajo original. La única diferencia es que debido a la acción de Imata Neji, Rockle no resultó gravemente herido. Básicamente, solo se necesitan unos meses para cultivar. Por supuesto, una vez seleccionado el candidato final, el tercer o kage, Sarutobi Hiruzen, también dio algunas palabras de aliento y luego se fue apresuradamente. De ninguna manera, esta vez el examen Chunin, es una oportunidad importante para mejorar la imagen y la influencia de Konoha Village. Entonces sí, como o kage de la aldea de Konoha, Hiruzen Sarutobi tiene muchas cosas con las que lidiar para evitar grandes problemas. Sin embargo, el tercer o kage, Hiruzen Sarutobi, nunca imaginó que algunas personas en Leaz Village se habían confabulado con Orochimaru. Orochimaru, uno de sus discípulos más valorados, ya había diseñado una situación fatal. Sin saberlo, a medida que avanzan los exámenes Chunin, ya está surgiendo una corriente subterránea en la aldea de Konoha y... El tiempo vuela, pronto pasó un mes y durante este mes sucedieron muchas cosas. Por ejemplo, Tosh, que ingresó al tercer examen principal, quería demostrarle su habilidad a Orochimaru, por lo que desafió en privado a Gaara y fue asesinado instantáneamente. Como resultado, solo ocho personas ingresaron al examen oficial de Chunin. Durante este periodo y las reencarnaciones de Indra y Asura en esta vida, Uchiha Sasuke y Uzumaki Naruto, han aumentado rápidamente su fuerza. Para evitar que Sasuke pudiera resistir la tentación de la fuerza y usar el sello maldito, Kakashi entrenó solo con Sasuke durante este mes, lo que le permitió a Sasuke aprender la famosa habilidad Chidori de Kakashi, y también practicó contra Gaara. Habilidades físicas de alta velocidad copiadas de Li. En cuanto a Uzumaki Naruto, con la ayuda de Hiraiya, uno de los tres ninjas, levantó el sello de los cinco elementos y aprendió el arte del control de los chakras y la comunicación psíquica. Sin embargo, estos no tienen nada que ver con Yuganeji. Durante este mes, primero desbloqueó con éxito la plantilla Tekengarp al 83,35% y, en segundo lugar, Eli y Hinata y Hinata descansaron bien durante un mes todos los días. Porque Hinata-Nehí lo sabe muy bien. Después del colapso del plan de Konoha, la aldea de Konoha se volverá inestable y... Y los doce pequeños fuertes de Konoha, entrará oficialmente al mundo ninja. Y... Hoy en día, el ambiente en Konoha es extremadamente animado, como un festival. Cuando Yuganeji llevó a Yugainata y Tenten al lugar para el tercer examen oficial del examen Chunin de Konoha, la audiencia circundante ya estaba llena de gente. Y en el asiento VIP, celebridades y élites de varios países ya han ocupado sus lugares y... Algunos Honin de la aldea de Konoha, como Medkai, Yumi Kulena y... Sarutobi Asuma y otros también ocuparon posiciones específicas. Vaya, tanta gente. Hermano Neji, vamos. Mirando esta escena frente a mí, tanto Tenten como Hinata no pudieron evitar exclamar. Obviamente no esperaba que tanta gente ya se hubiera reunido antes de que comenzara el juego y que el ambiente era tan caluroso. Sí, mucha gente, Hinata Neji miró hacia el lugar de la competencia y luego llevó a Hinata y Hinata y Tiantian a la cerca en el piso más alto, mirando hacia todo el lugar. Idiota Sasuke, ¿por qué no has venido todavía? El juego está por comenzar. En el borde del lugar de competencia, Uzumaki Naruto miró a su alrededor. Como resultado, descubrió que todos los candidatos estaban aquí, pero solo uno, Uchiha Sasuke, no estaba en su lugar. Al mismo tiempo, en el asiento principal para invitados en la parte superior, el tercero Kage Sarutobi Hiruzen y el cuarto Kage Kage Luosa ya están en su lugar, tercera generación, ¿eres realmente mayor? Ver a Sarutobi Hiruzen y Orochimaru disfrazados de Kage Kage hablando, Yuganeji no pudo evitar negar con la cabeza, porque al ver yo ir a Aki, podía sentir claramente el aura de Orochimaru. El llamado Kage Kage ya había sido asesinado por Jane. Pronto, cuando llegue el momento del examen, el tercero Kage, Sarutobi Hiruzen se levantó, caminó hacia el frente y anunció que la tercera ronda del examen Chunin había comenzado oficialmente. En ese momento, el Kage Kage disfrazado de Orochimaru miró hacia abajo con interés. Como resultado, Orochimaru vio a Yuganeji parpadearle de nuevo. ¡Auhei! Porque estaba demasiado asustado. El Kage Kage disfrazado de Orochimaru retrocedió unos pasos asustado. ¿Me estás tomando el pelo? Se escondió también esta vez que ni siquiera notó al tercero Kage, Sarutobi Hiruzen, que estaba tan cerca, porque Yuganeji se enteró de nuevo. ¿Algo está mal? ¿Será que alguien lo traicionó? ¿No es esto demasiado extraño? ¿Qué ocurre? ¿Estás cansado del viaje? El tercero Kage. Sarutobi Hiruzen vio esto, sonrió levemente y saludó. Está bien, simplemente descansaré. Orochimaru reprimió el pánico en su corazón y se obligó a calmarse. Luego dejó de mirar a Yuganeji. Juró que después de que se implementara el plan de colapso de Konoha, tendría una buena reunión con Yuganeji. Esta vez es tan impredecible. En el mismo momento, debido a la alineación para el examen Chunin, ya se había arreglado cuando terminaron las preliminares hace un mes. Entonces, casi sin dudarlo, el examinador Shiranu y Genma miró el campo de competencia y dijo con calma. En la primera ronda, Yuganeji vs Uzumaki Naruto, todos los demás, por favor, vayan al salón para ver la batalla. Después de este frase, todo el lugar estuvo en silencio por un tiempo y luego hubo mucha discusión. Es genial, no esperaba ver la batalla entre el clan Yuga y el Hinchuriki de 9 colas en el primer juego, ese chico guapo de ojos blancos es Yuganeji. Se dice que antes del examen Chunin, el tercero Kage, Sarutobi y Ruzen, lo llamaba el futuro de Konoha. ¿No es muy lamentable Uzumaki Naruto? Si pelea contra Yuganeji, definitivamente perderá. Con seguridad. Aunque Uzumaki Naruto es el Hinchuriki de 9 colas, y Yuganeji es aún más aterrador. Convirtió directamente al 7 colas en una bestia psíquica. Es realmente incomparable. Incluso antes de que comenzara la batalla, la audiencia empezó a hablar de ello. Maestro, Sasuke aún no ha venido? En este momento, a Uzumaki Naruto no le importó tanto y preguntó con ansiedad. Si viene o no, no es asunto mío, dijo Shiranu y Genma lentamente, mordiendo a Senbon, ahora, el resto de la gente va al salón a ver la batalla. Este ahí. Uzumaki Naruto abrió la boca con impotencia, queriendo decir algo, pero no salió nada. Al final, solo pudo quedarse impotente en el centro del campo. Tenía que intentar ganar el mayor tiempo posible. Al mismo tiempo, Silvigo y... Acompañado de un sonido que atravesó el cielo, el cuerpo de Yuganeji apareció directamente frente a Uzumaki Naruto, comenzar. Al ver a ambos lados de la batalla tomando sus respectivas posiciones, Shiranu y Genma dijo simplemente. Neji, me he vuelto muy fuerte, ¿no? Uzumaki Naruto rápidamente calmó sus pensamientos, volvió los ojos y dijo de manera algo llamativa. Entonces, no me subestimes, de lo contrario, perderás miserablemente, ¿sí? Después de escuchar esto, las comisuras de los labios de Yuganeji se elevaron ligeramente y dijo suavemente. Te mostraré algo bueno... Silvigo y... Antes de que cayeran las palabras, en vano, una bola de luz de chakra que florecía con un torbellino azul apareció en la mano derecha de Yuganeji. ¿Este ninjutsu? En el asiento superior para invitados, el originalmente muy tranquilo Sandaime Okage, Salutobi y Ruzen, vio este Mujininjutsu y sus ojos de repente se abrieron como platos, como si hubiera visto algo increíble. El cuarto Okage. ¿El Rasengan de Namikaze Minato? ¿Cómo hizo esto Yuganeji? ¿Puede y por qué algo anda mal? En un instante, el tercero Kage, que es el doctor en ninjutsu, vio de un vistazo lo que era la cosa en la mano de Yuganeji, pero, vagamente sintió que esto no era solo un Rasengan. Esto no parece ser boxeo blando, ¿verdad? Se nota de un vistazo que no es Roukwan. No parece requerir un sello, y sigue siendo un ninjutsu de nivela. Como era de esperar, él es Yuganeji. Cualquier ninjutsu puede sorprender a la gente. Mi. Al ver el Kamigakure Rasengan en la mano de Yuganeji, los innumerables espectadores en la escena quedaron un poco sorprendidos y todos dejaron escapar exclamaciones de sorpresa. Neji, ¿vas a golpearme con este ninjutsu? Uzumaki Naruto miró fijamente, miró la bola de luz de chakra en la mano de Yuganeji y rápidamente entró en estado de lucha. Sí. Los ojos de Hinata Neji estaban fijos y, sin dudarlo, arrojó directamente el Kamigakure Rasengan que tenía en la mano. Bien y... Cuando Uzumaki Naruto vio esto, no tuvo miedo. Movió las manos y estuvo a punto de formar un sello. Sin embargo, en el momento siguiente, la bola de luz del chakra azul se giró ligeramente en el aire y luego desapareció rápidamente en el aire y... Cierto y así es, desapareció. Silencio y un silencio de muerte y... ¿Cómo es eso? ¿Podría ser que el famoso Yuganeji aún fallara en su hechizo? En un instante, toda la escena quedó completamente en silencio. Es más, algunas personas se frotaron los ojos, como si no pudieran creer lo que veían. El ataque de Yuganeji en realidad desapareció. Neji, ataca de nuevo. Al momento siguiente, Uzumaki Naruto exhaló un suspiro de alivio sin darse cuenta y maldijo. Tuninjutsu falló y no tiene ningún significado. ¿Sí? Y Nata Neji sonrió con calma. ¡Hum! Uzumaki Naruto frunció el ceño, sintiendo instintivamente una pizca de peligro. Efectivamente, en el momento siguiente, las pupilas de los ojos de Uzumaki Naruto se encogieron ligeramente, como si hubiera visto algo increíble, y el Kamigakure Rasengan que acababa de desaparecer apareció de nuevo. No se puede esconder, no se puede evitar, en otras palabras, Uzumaki Naruto no tenía ninguna defensa. En un abrir y cerrar de ojos, el Kamigakure Rasengan golpeó con fuerza a Uzumaki Naruto en el pecho. Auge. Acompañado de una fuerte explosión, el aire en esta zona pareció temblar. La explosión produjo un impacto asombroso, enviando directamente a Uzumaki Naruto a volar antes de que pudiera reaccionar y golpear el espacio abierto a decenas de metros de distancia. Esto, ¿cómo puede ser? ¿Me estás tomando el pelo? Al ver que el ninjutsu que había desaparecido apareció de nuevo y envió a Uzumaki Naruto a volar con una fuerza devastadora, toda la escena estalló en un alboroto y se desbordó en un instante. Muchos espectadores que originalmente estaban sentados en sus sillas se levantaron, con incredulidad en sus mejillas. Incluso los honens como Medkai, Yumi Kurenai, Sarutobi Asuma, etc., no pueden evitar mostrar expresiones increíbles, y el ninjutsu puede desaparecer. Esto es demasiado terrible. Este, este Yuganeji. En ese momento, el tercero Kage, Hiruzen Sarutobi, recobró el sentido y sonrió feliz. Como era de esperar, tenía razón. Yuganeji ya se había convertido en un éxito de taquilla incluso sin llorar. Un simple ninjutsu de nivela mostró nuevos trucos y no tuvo más remedio que aceptarlo. Yuganeji es realmente un personaje, en ese momento, Orochimaru, disfrazado como el cuarto Kage Kage, reprimió el horror en su corazón y suspiró sinceramente. Cuarto Kage Kage, no lo sabes. Después de escuchar estas palabras, el tercero Kage, Sarutobi Hiruzen, tomó una pipa, dio una calada al cigarrillo felizmente y dijo con orgullo. Yuganeji es el futuro de la aldea de Konoha. Si no pasa nada más, será el quinto Daiyo Kage, ¿sí? Orochimaru, disfrazado del cuarto Kage Kage, se tensó ligeramente y no pudo evitar apretar los puños. Sí, lo he identificado. El tercero Kage Sarutobi Hiruzen no notó que nada andaba mal con el Kage Kage y se dijo a sí mismo. Yuganeji tiene más potencial que Ninoami Feng Shui-mon, sabe mejor que mi discípulo no filial Orochimaru y sabe cómo avanzar y retroceder. Egemi. Al escuchar esta frase, Orochimaru, disfrazado del cuarto Kage Kage, tosió apresuradamente. Está bien, sigamos mirando. El tercero Kage Sarutobi Hiruzen exhaló una bocanada de humo blanco y se sentó, mientras Orochimaru, disfrazado del cuarto Kage Kage, tenía algunos rayos de frialdad en sus ojos. Espera un momento y él le hará saber a Sarutobi Sensei lo poco filial que es. Parece que el clan Yuga realmente tiene un supergenio, en la esquina de las gradas, un par de ojos blancos de Yuga y Inata mostraban una rara mirada de anhelo, como si hubieran visto al clan Yuga alcanzar su cima bajo el liderazgo de Yuga Neji. En cuanto a la pequeña Loli y Inata a Nabi junto a él, tiene una expresión de admiración en su rostro y... Al mismo tiempo, escuchando las discusiones, Inata Neji arqueó las cejas y dijo lentamente. Supervisor, puede anunciar los resultados ahora... Silvigo y... Antes de que cayeran las palabras, Yuga Neji nos molestó en volver al baño, así que simplemente lo esquivó y regresó a la cerca en el piso más alto. Este niño y... La expresión de Shiranu y Genma era extremadamente complicada, y luego miró a Uzumaki Naruto, que yacía en el suelo sin poder levantarse, y gritó. En la primera ronda, Inata Neji ganó. Tan increíble y Inata Neji realmente no lo hizo estallar. El ninjutsu que desaparece es tan asombroso. Mientras las palabras de Shiranu y Genma caían, la atmósfera de toda la plaza se elevó hasta su clímax. Espera un minuto, todavía no he perdido. Y en este momento, la voz de Naruto Uzumaki sonó en vano. Luego, a la vista de todos, Uzumaki Naruto se levantó del suelo en la distancia temblando. Está bien, deja de causar problemas, la comisura de la boca de Shiranu y Genma se torció levemente y dijo en voz baja. Si no te levantas a la hora de signada, ya has perdido, porque el enemigo no te dará tiempo para levantarte. Maldita sea, ¿cómo pudo pasar esto? Obviamente todavía tengo algunas cartas de triunfo que aún no he usado. Uzumaki Naruto se llevó las manos a la cabeza y dijo con cierta molestia. La desaparición del ninjutsu de ninji es realmente demasiado intimidante. Poco después de expulsar al abatido Uzumaki Naruto del campo, Shiranu y Genma estaba a punto de anunciar la segunda ronda. Resultó que Uchiha Sasuke aún no había llegado. Para cuidar las emociones de muchos espectadores y de Gaara, después de una discusión, se decidió pasar la segunda ronda en la que Uchiha Sasuke se abstuvo hacia atrás. ¿Puede y nadie pensó en eso? La tercera ronda comienza directamente con Kankuro vs. Aburame Shino. Debido a que Kankuro se abstuvo del concurso debido a la conservación de su fuerza. En ese momento, muchos espectadores comenzaron a gritarle. En este punto, el juego saltó directamente a la cuarta ronda, Temari vs. Narashikamaru. En esta batalla, Narashikamaru demostró plenamente su sabiduría en el combate. Incluso si no hay ningún agujero cavado por Naruto en el trabajo original, al final, Narashikamaru confió en medios especiales para controlar a Temari. Pero, después de controlar, Narashikamaru frunció los labios. Al igual que en la obra original, optó por admitir la derrota de forma sencilla y clara. La cuarta ronda del juego terminó con una actitud orgullosa a pesar de la derrota y... Entonces, bajo tales circunstancias, solo quedaba la segunda ronda de P.K. entre Uchiha Sasuke y Gaara. Desafortunadamente, Uchiha Sasuke todavía no regresó. Esto ya es un poco difícil. Es lógico que Uchiha Sasuke no se presentara, por lo que se abstuvo. Pero y muchos de los espectadores en la escena vinieron por los huérfanos del clan Uchiha, y Gaara no quería ganar vergonzosamente. Al final, siguiendo el consejo de Orochimaru, quien estaba disfrazado de cuarto KCKG, decidió esperar otros diez minutos. Está por comenzar y mientras esperaba Uchiha Sasuke, y Nata Neji estiró su cintura, su mente se movió y el poder dominante de ver y oír desapareció, e instantáneamente sintió algunas emociones llenas de intenciones asesinas. No hace falta decir que algunas personas no deberían poder soportarlo. En otras palabras, la cuenta regresiva para el plan de colapso de Konoha ha comenzado. En ese momento, Uchiha Sasuke escribió en silencio las auras ligeramente más fuertes una por una. Espera un minuto, estos tipos son el objetivo de su actualización Kijin Ninja. Si puedes desbloquear la plantilla de Tekken Garp al 100% depende de estas personas. Así es, la mantis acecha a la cigarra mientras la oropéndola la sigue. Yuganeji es Oriole, está esperando que el plan de Konoha colapse y mate a más personas. Un minuto y tres minutos y siete minutos y... El tiempo pasa minuto a minuto, justo cuando los diez minutos estaban por terminar, con dos sonidos penetrantes, Kakashi y Uchiha Sasuke llegaron al punto. En este punto, comenzó oficialmente la segunda ronda de la batalla, Uchiha Sasuke vs Gaara. Después de dos aburridas batallas, la batalla entre Uchiha Sasuke y Gaara pronto se ganó el aplauso de toda la casa, especialmente cuando vio a Uchiha Sasuke usar Taijutsu para obligar a Gaara a retirarse y finalmente romper la armadura de arena conocida como defensa absoluta, la atmósfera en la audiencia volvió a hervir. Voy a matarte y... La expresión feroz de Gaara se distorsionó gradualmente y un chakra de infarto comenzó a emerger de su cuerpo. La densa arena lo rodeó gradualmente hasta formar una enorme bola, formando una defensa absoluta y hermética. No sirve de nada esconderse dentro, la mano derecha de Uchiha Sasuke brilló con un relámpago, su cuerpo brilló y atacó a Gaara. Chicharrón y con la ayuda de Sharingan y el poder de correr, Chidori lanzó una gran área de relámpagos, al igual que innumerables pájaros del trueno chirriando, e innumerables personas que lo vieron se sorprendieron. Auge y finalmente, a la vista del público, Uchiha Sasuke rompió la enorme bola que envolvía de Gaara. Casi es la hora y... En ese momento, un ninjambú escondido entre la multitud parecía haber recibido alguna orden, y de repente formó un sello con sus manos, ilusión. El arte de la morada del Nirvana. En silencio, las plumas de repente comenzaron a flotar lentamente en el aire. El plan de colapso de Konoha comienza aquí. De repente, las plumas comenzaron a flotar lentamente en el aire. Aquellos que estaban observando atentamente la batalla entre Gaara y Uchiha Sasuke no pudieron evitar que sus párpados se hundieran, su fatiga aumentó repentinamente y se quedaron dormidos uno tras otro y... Hermano Ninhi, yo, una mirada de cansancio cruzó por los rostros de Tentenjinata. Es una ilusión y Ninhi se rió entre dientes y dijo, ¿Qué? Después de escuchar esto, Tentenjinata no pudieron evitar mirarse. Luego todos juntaron sus dedos medios y gritaron, Disculpe. Pronto, después de perturbar las fluctuaciones del chakra en el cuerpo, esas plumas se dispersaron una tras otra. Desatar. En el mismo momento, Kakashi, Mekai y varios otros Hounin de Konoha también rápidamente formaron sellos para desbloquear la ilusión, pero la mayoría de la audiencia en el lugar ya se había desmayado y cayó al suelo. Vamos, ve primero con el líder del clan Rizui. Y mata Ninhi miró el ya caótico lugar, gritar. 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 Acompañado de tres sonidos penetrantes, unos segundos más tarde, Inata Neji, Tentenjinata y Nata aparecieron junto a Inata y Biscous y Inata Anabi, quienes habían liberado el gen Jutsu. Neji, ¿podría ser esto? Y, al ver a Inata Neji, las mejillas de Inata se llenaron de incredulidad. Aparentemente, no esperaba que en un momento tan especial, alguien realmente atacara a Leazubillaje. Jefe del clan Inata, primero lleva a Inata, Tenten y a Nabi de regreso al clan Yuga, Yuga Neji no explicó nada y dijo simplemente. Esta vez el plan de colapso de Konoha fue planeado cuidadosamente por Saun Ninja y Sunaninja, por lo que el clan Yuga pudo haber sido atacado. Está bien, lo sé. Al enterarse de que el clan Yuga podría ser atacado, la expresión de Inata y Inata se volvió extremadamente solemne. Sal por mí y al momento siguiente, la mano derecha de Inata Neji metió la mano en su bolsillo, sacó al dormido Nanao y lo arrojó al suelo. Maldita sea, este Nanao ha estado durmiendo todo el día, como un cerdo. Maestro, siento una gran cantidad de aura de chakra desconocida, después de ser jodida, Nanao no se atrevió a enojarse en absoluto y se apresuró a informar con un golpe en el trasero. Hazte más grande y llévalos de regreso al clan Yuga por mí y sí señor. Cuando Nanao escuchó esto, no se atrevió a dudar en absoluto. Auge y en un instante, el violento chakra de la bestia Konkola desapareció. En menos de un segundo, Nanao se transformó en un insecto gigante volador de decenas de metros de largo, con una armadura azul en la parte superior del cuerpo y un vientre verde en la parte inferior, suspendido en el cielo sobre el lugar. Esto es y la aparición de Nanao atrajo la atención de innumerables personas. Muchos de los Sand Ninja y Sound Ninja que estaban disfrazados de espectadores tenían miradas horrorizadas en sus mejillas. Sin embargo, cuando vieron que Nanao no iba a atacarlos, sino a llevar gente, estos Sand Ninja y Sound Ninja no pudo evitar soltar un suspiro de alivio. Si tienes una opción, realmente no quieren enfrentarse a una bestia con cola legendaria como Nanao y... Hermano Neji, ten cuidado, de pie sobre la espalda de Nanao, y Nata, ten ten y anavisos tenían pequeños puños. Está bien, presta atención a la seguridad, y Nata Neji asintió y luego le hizo un gesto a Nanao. Esta vez, él solo puede llevar a cabo el plan del colapso de Konoha. En cuanto a Nanao, que proteja a Nata y a los demás. Después de todo, Yuga Neji no podía garantizar si Shimura Danzo, Koar Koaru y Mito Kadenen, estas tres monedas antiguas, atacarían al clan Yugao o lo apuñalarían por la espalda. Maestro, déjame dar el primer paso, Silvigo y... La enorme cabeza de Nanao se giró y sus alas gigantes se agitaron un par de veces con emoción, provocando un fuerte viento. Bajo la atención de innumerables personas, salió volando de manera arrogante. Al mismo tiempo, varias figuras llegaron rápidamente al lado de Nata Neji. Neji, prepárate para luchar, Vi que Kakashi, Yu Mikulena y... Salutobi Asuma y Mekai parecían muy serios y obviamente estaban confundidos por este plan de colapso de Konoha. Sin embargo, después de todo, todos son Hounen y reaccionaron rápidamente y... Sí, finalmente puedo matar gente felizmente. Los ojos blancos de Inata Neji mostraron un raro indicio de emoción, y murmuró para sí mismo. Después de esperar tanto, finalmente esperé este día y finalmente puedo suicidarme hoy. Neji, ¿qué te pasa? Parecía que sentía que algo andaba mal con el estado de Inata Neji. Kakashi, Yu Mikulena y... Salutobi Asuma y Mekai se miraron preocupados, ¿qué diablos? Y, en este momento crítico, Yuga Neji no debe causar grandes problemas. Nada, es mi turno de actuar y... Augei. Antes de que cayeran las palabras, el Aki y el Byakugan de Inata Neji se dispararon instantáneamente. Inmediatamente, una fuerza aterradora que hizo temblar los corazones de innumerables personas se extendió a la velocidad del rayo. Esto, ¿qué poder es este? En un instante, las expresiones de Kakashi, Yu Mikulena y... Salutobi Asuma y Mekai cambiaron repentinamente, y sus cuerpos de repente se congelaron en su lugar, pero, justo cuando estaban a punto de preguntar algo más, el cuerpo de Yuga Neji se había convertido en una imagen secundaria. Próximo y... En este lugar hubo una escena que conmocionó a innumerables personas. Vi ninjas de arena y ninjas de sonido disfrazados de civiles. Antes de que pudieran aparecer, les dispararon en la cabeza con un puño y rociaron innumerables cosas rojas y blancas por todas partes. ¿Cómo es posible esto? ¿Qué es esto? Al ver esta escena, muchos Sand Ninja y Sound Ninja que habían aparecido se confundieron de inmediato. Porque no vieron claramente quién lo hizo, así que no pudieron evitarlo y era cierto que Yuga Neji era demasiado rápido. Más importante aún, ¿Cómo fueron descubiertos esos Sand Ninja y Sound Ninja disfrazados de civiles? Horrible y es realmente terrible. El aire se llena del olor a sangre, muchos de los Sand Ninja y Sound Ninja que habían aparecido parecían un poco rígidos. Porque nadie esperaba que el plan de colapso de Konoha acababa de comenzar, y un genin de Konoha les dio un poderoso golpe. Fue tan aterrador. Gurú y dos Hounen ordinarios, ocho Chuunen y diez Genin, todos estaban muertos antes de que pudieran reaccionar. En vano, un Sand Ninja tragó con cuidado y dijo con incredulidad. ¿Esos Sand Ninjas disfrazados de civiles son nuestro poder oculto? ¿Cómo podrían ser descubiertos? ¿Qué y cómo puede ser? Otro ninja de arena exclamó con expresión horrorizada. En un instante, en el lugar del tercer examen Chuunen, muchos ninjas de arena y ninjas de sonido no pudieron evitar detener sus movimientos y este y. En este momento, los ninjas de Konoha encabezados por Medkai, Kakashi, Yuikurena y otros Honen también reaccionaron al unísono, con expresiones de conmoción y sorpresa en sus mejillas. La reacción de Neji fue demasiado rápida. En ese momento, la aldea de Konoha fue asaltada. Todos todavía estaban en un estado de confusión y no reaccionaron en absoluto. Resultado, Yuga Neji no tomó medidas, y una vez que lo hiciera, mataría a todos los Sand Ninjas disfrazados de civiles en el lugar, sin duda, es un buen comienzo para todos. Genial y es tan genial. Silvigo y acompañado de un grito frío y emocionado, el cuerpo de Inata Neji apareció en el centro del lugar, con una expresión de extrema emoción en sus mejillas. Para ser honesto, Yuga Neji lo ha soportado demasiado tiempo. Como persona que recibió la herencia de Iron Fiskarp, ha estado practicando. Ahora finalmente tiene la oportunidad de actuar sin ningún escrúpulo. Por supuesto, lo más importante es, después de matar a esos ninjas de arena disfrazados de civiles, el mensaje del sistema sonó como se esperaba. Dibi Mataste a dos Hounin comunes, ocho Chunin y diez Genin, y obtuviste un 0,65% de experiencia. Dim, tu plantilla heredada de Tekengarp se ha desbloqueado del 83,35% al 84. System, ¿Por qué tienes tanta experiencia? ¿Tienes experiencia en matar Chunin y Genin? Escuchando estas dos indicaciones, Inata Neji parecía feliz y preguntó en silencio. Ya sabes, durante su último viaje a Taki Ninja Villaje, mató a un Hounin y ganó un 0,05% de experiencia. Como resultado, esta vez, solo mató a dos Hounin comunes, ocho Chunin y diez Genin, y en realidad ganó un 0,65% de experiencia. ¿Cuántos múltiplos de aumento fue este? Dim, dado que Konoa Villaje está sufriendo una crisis de colapso, obtendrás tres veces más experiencia, y matar a Chunin y Genin también te dará algo de experiencia. Comprendido y cuando Inata Neji escuchó esto, agitó los puños con entusiasmo. Joder, triplica la experiencia. No pretende el sistema permitirle matar más ninjas y desbloquear la plantilla de Tekken Garg lo antes posible. Simplemente perfecto. No, esta oportunidad es demasiado rara, debes aprovechar el tiempo. En un instante, sin dudarlo, Yuganeji puso los ojos en blanco y miró fríamente al Sand Ninja y al Sound Ninja que ya habían aparecido en el lugar. Este y... De repente, Inata Neji me miró fijamente. Los ninjas Suna y Sound Ninja que habían aparecido en el lugar se estremecieron. Auge. Pero y en este momento, en la distancia, hubo un rugido ensordecedor, e inmediatamente, en y... Un enorme pitón de tres cabezas apareció de la nada en medio de la calle más transitada de la aldea de Konoa y comenzó a destruir toda la aldea alocadamente. Y esto es sólo el principio, Swishy Swishy Swishy. Se produjeron innumerables sonidos que atravesaron el cielo, no hay duda de que muchos Sand Ninja y Sound Ninja escondidos en Konoa Villaje también han comenzado a actuar. Neji, ve a encargarte de esa pitón de tres cabezas y salva a la aldea y su gente. Déjanos este lugar a nosotros. Al momento siguiente, Metcay llegó al lado de Ningji en un instante y dijo con voz solemne. Con tu fuerza, no puedes desempeñar tu papel más importante aquí. Konoa Villaje es tu escenario. Está bien, Maestro Akai. Inata Neji lo sintió con su sentido de la vista y el color aquí, cuando se dio cuenta de las innumerables experiencias de Konoa Villaje, no, innumerables Sand Ninja y Sound Ninja, estuvo de acuerdo sin dudarlo. Actualmente, sólo queda un pequeño número de Sunan Ninja en el lugar, así como algunos de los subordinados de Elite de Orochimaru, que son más que suficientes para ser entregados a Honin, como Metcay, Kakashi, Yui Kurenai y Konoa Ambu. Será mejor que salga afuera para tener más espacio para jugar y... Por supuesto, antes de irse, Inata Neji inconscientemente miró el techo del piso más alto, donde, la formación de cuatro llamas violetas liberadas por el Sound Ninja de Orochimaru ha envuelto a Orochimaru y al tercero Kage Sarutobi Hiruzen. Esta puede ser la última vez que vea al tercero Kage Sarutobi Hiruzen y... Una vez finalizado el plan de colapso de Konoa, este famoso héroe ninja y médico ninja del mundo ninja morirá heroicamente. Por supuesto, con la fuerza actual de Yuganeji, puede salvar al tercero Kage, Sarutobi Hiruzen, pero I no hay necesidad. Esta es una batalla que pertenece a Sarutobi Hiruzen, él no puede interferir. I Sarutobi Hiruzen ha envejecido y ha perdido su espíritu heroico. Konoa necesita el poder de la nueva generación para tomar el mando y poder desarrollarse mejor y más prosperamente. Como dijo el propio tercero Kage, Sarutobi Hiruzen, donde vuelan las hojas, el fuego seguirá creciendo. El fuego seguirá iluminando el pueblo y dejará que broten nuevas hojas. Paso de luna, Silvigo y, al momento siguiente, ahora que se ha tomado la decisión, Yuganeji no dudó, pisó el aire con los pies frente a innumerables personas y se fue a una velocidad extremadamente rápida. Yamari. Al ver a Inata Neji irse, en el lugar, muchos Sand Ninja y Sound Ninja dieron un gran suspiro de alivio. Esto incluía a Yakuji Kabuto, que llevaba una máscara y se escondía en la oscuridad y sacudía la cabeza con miedo persistente. Yuganeji es demasiado fuerte. Si se queda aquí, será un factor incierto. Afortunadamente, ya no está, pero, ¿cómo puede caminar en el aire? Superiori. Mantén esta duda en lo profundo de tu corazón, Kabuto Yakuji emitió una orden a los Sand Ninja y Sound Ninja restantes. Pronto, Suna Ninja y Sound Ninja estuvieron en combate cuerpo a cuerpo con Metcay y otros. En cuanto al propio Yakuji Kabuto, se agachó y se paró en el techo, donde estaba el punto culminante del plan de colapso de Konoha. Cuando Yuganeji pisó el aire y salió del lugar del examen Chunin, descubrió que toda la aldea de Konoha ya estaba en llamas, con rugidos por todas partes y las voces de muchos civiles pidiendo ayuda. Tal vez fue porque me tomaron por sorpresa. Muchos ninjas en Buen Konoha no reaccionaron en absoluto y fueron reprimidos por Sand Ninja y Sound Ninja desde el principio. Por supuesto, como la aldea ninja número uno del mundo ninja, aunque fueron reprimidos, el trabajo de evacuación de los civiles seguía avanzando de manera ordenada. Era previsible que después de que los civiles fueran evacuados, la aldea de Konoha lanzaría un contraataque a gran escala. Algunos de, la pitón gigante de tres cabezas que fue canalizada es la más llamativa. Auge y acompañado de una colisión ensordecedora, varias casas fueron destrozadas por tres pitones gigantes. Muchos ninjas de Konoha continuaron usando varios ninjutsu para detenerlos. Incluso bombardear con cuna y con hechizos detonantes adjuntos, pero y todos ellos tuvieron poco efecto. Las tres pitones gigantes no solo resultaron ilesas, sino que se volvieron cada vez más violentas. Y algo de Sand Ninja y Sound Ninja, luego aprovechó la oportunidad para usar kunai, shuriken y ninjutsu para lanzar un ataque furtivo contra los ninjas de Konoha. En esta situación, los ninjas de Konoha sufren bajas casi cada minuto, olvídalo, comencemos contigo. Después de escanear aproximadamente el círculo, los ojos de Hinata Neji se entrecerraron y tomó la iniciativa para fijarse en las tres pitones gigantes. Silvigo y, al momento siguiente, acompañado por un sonido áspero, Hinata Neji en el aire voló por el aire a una velocidad extremadamente rápida hacia la dirección de las tres pitones gigantes. Como estábamos en el cielo y el sonido de romper el cielo era demasiado fuerte, por lo tanto, casi instantáneamente, innumerables ninjas de Konoha, ninjas de arena y ninjas del sonido descubrieron a Yuga Neji en el aire. No es exagerado decir que en este momento, muchas personas en Konoha Villaje no pudieron evitar levantar la cabeza. Cabeza. ¿Quién es este chico? Al ver las acciones de Hinata Neji, algunos de Sand Ninja y Sound Ninja no pudieron evitar tener expresiones dudosas en sus mejillas. Sin embargo, al momento siguiente, estas expresiones dudosas se convirtieron en expresiones de horror, incluso horror. Langie. Cuando a más de 100 metros de las tres pitones gigantes, Inata Neji, que estaba en el aire, de repente dio una patada y trazó un arco en el aire. Hacer click y acompañado por el sonido del aire explotando, a la vista de todos, una onda azul de cientos de metros de largo barrio y atacó a las tres pitones gigantes a la velocidad del rayo. Silvigo y influenciado por, las tres pitones gigantes parecieron sentir el peligro. Las tres cabezas extremadamente feroces seguían gritando, revelando sus dientes afilados y una aura violenta llenó el aire. Lástima, no sirve de nada. Maricón y frente a la ola azul cortante, las tres cabezas de la pitón de tres cabezas son como tofu. Cubitos. Fue cortado vivo y, cuando la sangre brotó, tres cabezas de serpientes feroces cayeron, destruyendo el edificio de abajo. El poder de la onda cortante azul no disminuyó y golpeó el suelo, dejando una grieta de cientos de metros de largo, causando que toda la aldea de Konoha temblara, silencio y silencio de muerte. En un instante, toda la aldea de Konoha quedó en silencio. Ya fuera el ninja de Konoha, el ninja de arena o el ninja del sonido, todos estaban atónitos, sus ojos llenos de horror extremo y parecían incapaces de reaccionar. Esto, recién ha comenzado. Silvigo y Mataneji sonrió fríamente y con un destello de su cuerpo, apareció frente a los tres Sand Ninjas. Pistola de dedo y casi en un abrir y cerrar de ojos, antes de que los tres ninjas de arena pudieran reaccionar, sus cabezas fueron apuñaladas vivas y cosas rojas y blancas brotaron, tiñendo de rojo una gran área de la tierra. No, Usa Ninjutsu, al ver esta escena, no muy lejos, dos Sand Ninja Hounin y un Sound Ninja Hounin vieron esto. No tuvieron tiempo de dudar y formaron focas con pánico en sus rostros. Liberación de fuego. Técnica de gran bala de fuego. Liberación de la tierra. Técnica de la bala del dragón de la tierra. Liberación de fuego. Técnica de gran bala de fuego. Auge. En un instante, dos bombas de fuego gigantes mezcladas con un dragón de tierra atacaron a Yuganeji con una fuerza violenta. Bufido y... Yuganeji resopló fríamente. Sin pensarlo, mostró su cuerpo y lanzó un puñetazo. Hacer clic. Porque el poder es demasiado grande, el aire estalló en pedazos. Luego, bajo la atenta mirada de dos Hounin de Sunagakure y un Hounin de Otogakure, sus ataques de ninjutsu fueron destrozados por los puños de Yuganeji, como si fueran devastadores. Técnica de boxeo suave. Bagua. 128 palmas. Y auge. Acompañado de un grito frío, un dominio invisible de Bagua se fijó instantáneamente en los dos Hounin de Sunagakure y un Hounin de Otogakure. No es bueno. Y... Dos Hounin de Sunagakure y un Hounin de Otogakure intentaban mover sus cuerpos, pero y... pero descubrieron que ya era demasiado tarde. Dos palmas. Cuatro palmas. Ocho palmas. Marikoni. Bueno, no he terminado el Roofist en absoluto. Los cuerpos de dos Hounin de Sunagakure y un Hounin de Otogakure fueron golpeados vivos y sus puntos de acupuntura explotaron por Yuganeji. Gurui. Al ver esto, muchos ninjas de Konoha a su alrededor reprimieron su horror interior y tragaron con cuidado. Próximo, una escena muy extraña apareció en toda la aldea de Konoha. Leafi Villaje, que originalmente fue reprimida por Sunan Ninja y Sun Ninja, gradualmente tomó la iniciativa, y el iniciador de todo esto fue Yuganeji. De todos modos, dondequiera que haya una batalla, aparecerá Yuganeji. A veces, antes de que muchos ninjas de Konoha pudieran reaccionar, el Sand Ninja o el Sun Ninja frente a ellos eran destrozados. Sin saberlo, el poder de Yuganeji suprimió toda la aldea de Konoha, Sin saberlo, el poder de Yuganeji ha suprimido toda la aldea de Konoha, originalmente, el mecanismo de emergencia de la aldea de Konoha era, al ser atacados, los no combatientes, como los ancianos, los débiles, los enfermos y las embarazadas, serán primero trasladados a la casa debajo de la escultura de piedra de locaje. Al mismo tiempo, los Ambu contraatacarán. Una vez completada la transferencia de no combatientes, todas las fuerzas de combate de la aldea se movilizarán para contraatacar. Derrota al enemigo a toda costa. Como resultado, debido a la variable Yuganeji, mientras muchos Ninjas Ambu todavía estaban transfiriendo no combatientes, Sunan Ninja y Sound Ninja fueron gravemente golpeados y se retiraban constantemente. Augei. Hubo otro estallido, vi a un Honin de la aldea Sunalakure siendo asesinado a golpes por Yuganeji. ¿Qué, no te atreves a subir? En el área central de Konoha Villaje, Inata Negi se paró en un espacio abierto y miró a su alrededor con una expresión fría. A su alrededor había cadáveres que no eran humanoides. A muchos de ellos les explotaron la cabeza o tenían agujeros en el cuerpo. Sus intestinos y órganos internos estaban por todas partes. La sangre había tenido el suelo de rojo y el aire estaba lleno de el olor acre de la sangre. Y no muy lejos, había más de 20 ninjas de arena y ninjas de sonido parados allí. ¿Esto, es realmente un candidato para el examen Chunin? ¿Monstruo, realmente un monstruo? ¿Cuándo se volvieron tan poderosos los ninjas del Taijutsu? Son simplemente nuestra pesadilla. Mirando al chico diabólico frente a mí, estos 20 y tantos ninjas de arena y ninjas del sonido estaban realmente a punto de llorar. Estaban demasiado asustados y no pudieron evitar retroceder dos pasos. Es más, todos sus cuerpos temblaban. Hace unos minutos, para contener a Yuganeji, Suna Ninja y Otto Ninja reunieron un equipo de más de 100 personas para asediar a Yuganeji. Resultado y lo ideal es pleno, la realidad es muy flaca y en menos de un minuto, Yuganeji usó una fuerza devastadora para matar a más de 80 ninjas de arena y ninjas de sonido. El método era extremadamente cruel y sangriento, adormeciendo el cuero cabelludo de las personas. De todos modos, frente al Taijutsu de Yuganeji, incluso los Honin de élite no son rival para él. No importa qué ninjutsu, Yuganeji puede destruir todo fácilmente con un solo golpe y no es interesante y al ver a los más de 20 ninjas frente a él, los labios de Yuganeji se curvaron ligeramente y sacudió la cabeza con impotencia. En más de una hora, no podía recordar cuántos ninjas de Suna y Saun había matado. Y con su fuerza, al enfrentarse a Suna Ninja y Saun Ninja, es casi como un lobo entre ovejas, no hay necesidad de boxeo suave o ninjutsu, solo sigue golpeando, y griega. Un ninja de arena y un ninja de sonido son golpeados juntos, lo cual es una verdadera representación de la batalla, retumbar y en vano, hubo un estallido de rugido en la distancia. ¿Han comenzado los ambus de Konoha contraatacar? Yuganeji frunció el ceño y el Aki rápidamente desapareció. Como resultado, descubrió que muchos ninjas de Konoha Ambuya habían transferido a no combatientes y comenzaron a contraatacar de manera rítmica y paso a paso. No importa, deja un poco de sopa para ti. Silbido y un sonido rompió el aire, Yuganeji ignoró a los aproximadamente veinte ninja de arena y ninja de sonido asustados que temblaban frente a él y voló hacia el lugar del examen Chunen con pasos lunares, porque debería estar allí también y llamar y mirando la figura que sale de Inataneji, los veinte restantes, Sand Ninja y Sound Ninja, no pudieron evitar dar un suspiro de alivio. Con una mirada de alivio en sus mejillas. Este demonio finalmente se fue. Es muy difícil y... En el techo de la sala de exámenes Chunen, la formación de las cuatro llamas púrpuras se encuentra aquí, y afuera están parados varios ninjas Anbu de Konoha, así como Kakashi, Akai, Yu y Kurenai, Sarutobi Asuma y otros Honensi. Originalmente, se suponía que Kakashi y otros se ocuparían de Suna Ninja y Sound Ninja. Como resultado, Yuganeji mató a demasiadas personas, lo que provocó que Kakashi y otros Hounen terminaran la batalla antes de tiempo. Sin embargo, lo más destacado está dentro de la formación de las cuatro llamas púrpuras, donde la batalla entre Orochimaru y el tercero Kage Sarutobi y Hiruzen está llegando a su fin. Eché una mirada amplia, vi al tercero Kage, después de que Hiruzen Sarutobi usara el sello del cadáver, como resultado, Orochimaru se asustó un poco cuando vio al dios de la muerte, por lo que invocó la espada Kusanagi que había sido derribada para atacar al santaime por detrás. Al ver esto, el demonio mono quiso agarrar la espada que voló hacia el santaime, pero debido a que su cuerpo estaba enredado con serpientes, cuando la consiguió, la mitad de ella había penetrado el cuerpo del santaime. En tales circunstancias, las dos partes estuvieron en un punto muerto por un tiempo. Orochimaru siguió penetrando el cuerpo del santaime con su espada, y el santaime siguió intentando sacar el alma de Orochimaru de su cuerpo, maldita sea, no puedo atravesar esta barrera en absoluto, al ver que el tercero Kage iba a morir junto con Orochimaru, el ninja líder Ambu apretó los puños y una expresión muy ansiosa apareció en su rostro bajo la máscara de animal. No hay manera, la formación de las cuatro llamas púrpuras es una barrera que puede atrapar incluso a los expertos de nivel Kage. Los ninjas Ambu no tienen nada que ver con esto. A menos que los cuatro ninjas del sonido agoten su chakra, la barrera tomará la iniciativa de dispersarse. Ir. Pero, justo en este momento, un sonido rompió el aire, vi a Inatan Eji venir desde la distancia, dirigiéndose directamente hacia el conjunto de cuatro llamas violetas. Espera un minuto y, al ver esta escena, uno de los ninja Ambu no pudo evitar exclamar. Debes saber que la formación de las cuatro llamas púrpuras está rodeada de muros de llamas. Una vez que toques las cuatro paredes de la barrera, las llamas te quemarán. Justo ahora, sus Ambu sacrificaron a varios de sus compañeros. Jeje y cuando los cuatro ninjas sonoros que organizaron la formación de las cuatro llamas púrpuras vieron esto, todos mostraron una pizca de burla. Espera un minuto, tal vez Neji quiera, y Inmet Kai, que había estado en silencio todo este tiempo, parecía haber pensado en algo, y su expresión cambió ligeramente. Explota para mí, en ese momento, a Yuga Neji no le importaba mucho. Con un pensamiento, el Aki armado azul rápidamente se envolvió alrededor de su puño y bombardeó las cuatro formaciones de llamas púrpuras sin miedo. Auge y por un momento, el tiempo y el espacio parecen haberse detenido, luego, junto con un sonido ahogado, la formación de las cuatro llamas púrpuras se sacudió violentamente. Clic clic y... Al momento siguiente, frente a todos, vieron densas grietas en forma de telaraña que aparecían en la formación de las cuatro llamas púrpuras centrada en el puño de Yuga Neji, ¿cómo y cómo puede ser? En un instante, las expresiones de los cuatro ninjas del sonido se congelaron repentinamente y sus ojos mostraron una mirada de horror. Los varios ninjas Ambude Konoha, así como Kakashi, Akai, Yuwi Kurenai, Sarutobi Asuma y otros Hounen estaban todos sorprendidos, con expresiones de incredulidad en sus rostros. Auge y finalmente, con un crujido nítido, la formación de las cuatro llamas púrpuras colapsó repentinamente y una aterradora ola de energía desapareció. No es bueno y... Maricón y... Las expresiones de los cuatro ninjas sonoros que organizaron la formación de las cuatro llamas púrpuras cambiaron. No tuvieron tiempo de retirarse y la ola de energía los arrojó directamente hacia atrás. Mientras estaban en el aire, vomitaron algunos bocados de sangre. ¿Qué y la formación de las cuatro llamas púrpuras explotó? ¿Destruiste la formación de las cuatro llamas púrpuras con un solo golpe? ¿Qué tan poderoso debería ser eso? En ese momento, los ninjas Anbu de Konoha reaccionaron y exclamaron en estado de shock. ¿Sabes que esta es la formación de las cuatro llamas púrpuras? ¿Es una formación de cuatro llamas violetas que puede atrapar a los expertos del nivel de las sombras? ¿Por qué fue destrozado por un puñetazo? Es increíble. Este chico y Kakashi, Akai, Yu y Kurenai, Sarutobi Asuma y otros Hounin se miraron impotentes. ¿Qué más puedo decir? La brecha entre ellos y Jinata Neji parece hacerse cada vez más amplia. En el pasado, Yuganeji todavía podría estar reprimiendo deliberadamente su ventaja. Pero y ahora, Yuganeji es como una espada incomparable que ha sido acilada y... Al mismo tiempo, maldita sea, ¿es este Yuganeji otra vez? Orochimaru, que estaba en un punto muerto con el tercero Kage, Sarutobi y Ruzen, vio cómo se rompía la formación de las cuatro llamas púrpuras. Su mente se sacudió violentamente y algunos rayos de pánico cruzaron por sus mejillas sombrías. Efectivamente, no vía a la persona equivocada, al contrario, el ocaje de tercera generación, Sarutobi y Ruzen, tenía una expresión de alivio en su viejo rostro. Estaba muy satisfecho con el desempeño de Yuganeji en este examen Chunin, pero fue una lástima, si no fuera por el plan de Orochimaru para colapsar Konoya, los exámenes Chunin podrían haber terminado con éxito. Suishi Suishi Suishi. Al momento siguiente, muchos ninjas de Konoya también reaccionaron y volaron hacia donde estaba Sarutobi y Ruzen. No vengas aquí y sin embargo, en este momento, el tercero kage, Sarutobi y Ruzen dijo simple y claramente. Esta es una batalla entre Orochimaru y yo, no debes interferir. Cuando dijo esto, el tercero kage, Sarutobi y Ruzen, también miró a Orochimaru y sonrió miserablemente. Mi poder ya no es suficiente para extraer tu alma. ¿Sí? Las comisuras de la boca de Orochimaru se elevaron levemente y dijo con voz fría y una expresión extraña. Sarutobi Sensei, pierdes, déjalo ir. Esta vez, he logrado el plan de colapso de Konoha. Noi. El tercero kage Sarutobi y Ruzen sonrió con confianza, luego volvió los ojos y escaneó a los ninjas de Konoha que lo rodeaban. Finalmente, sus ojos se posaron en Yuga Neji parado al frente. Neji, lo hiciste muy bien, muy bien, ¡Ay, señor tercero kage, ¿por qué estás haciendo esto? Después de escuchar esto, Inata Neji no pudo evitar suspirar. Ahora, el sellado del cadáver ya está en progreso, y el lanzador también ha hecho un contrato con el dios de la muerte. Vender su alma al dios de la muerte. Es decir, después de devorar el alma del objetivo, tu propia alma también será devorada por la muerte. Después de eso, tu propia alma y el alma del enemigo se odiarán y lucharán entre sí para siempre en el vientre de la muerte y nunca reencarnarán. Egemi, no hay manera, esta es la voluntad del fuego, el espíritu de Konoha, así que tengo que hacer esto y... El tercero kage Sarutobi Hiruzen tosió débilmente un par de veces y dijo, independientemente de la sangre que fluía por la comisura de su boca. No puedo aguantar más, entonces, ¿estás dispuesto a ser el quinto kage? Que tan pronto como salió esta frase, no solo Orochimaru quedó atónito, sino que incluso los ninjas Sambu de Konoha presentes, así como Kakashi, Akai, Yu y Kurenai, Sarutobi Asuma y otros honens tenían la cabeza golpeando. ¿El quinto kage? ¿Sarutobi Hiruzen realmente quiere que Yuganeji sea el quinto kage? ¿Esto y... ¿Estás bromeando otra vez? ¿Cuántos años tiene Inataneji? ¿Acaba de realizar el examen Chunin, está a punto de convertirse en el quinto kage? Silencio y silencio de muerte. En un instante, toda la escena quedó en silencio. Ya fuera el ninja de Konoha o el ninja del sonido que acababa de ser derribado, incluido Orochimaru, no pudieron evitar mirar a Yuganeji. Ahora, mientras Yuganeji hable, el puesto de okage será suyo. Después de hoy, Yuganeji definitivamente se hará famoso en el mundo ninja. Bien y, sintiéndolas muchas miradas, Inataneji pensó por un momento y luego dijo de mala gana, me convertiré de mala gana en el quinto okage. Para ser honesto, el propio Yuganeji estaba un poco sorprendido. Pensé que sería igual que en la obra original, con Tsunade convirtiéndose en el quinto okage. Como resultado, el tercer okage, Hiruzen Sarutobi, lo valoró tanto que lo designó directamente como el quinto okage. En este caso, resulta que no tiene nada que hacer ni motivos para desertar Aleaz y Villaje, así que simplemente se convierte en el okage y se divierte. Además, como okage, puede legítimamente luchar con otras fuerzas. La organización Akatsuki, Tsunagakure Villaje, Kumo Ninja Villaje, Kirigakure Villaje, Iwagakure Villaje, todos lo están esperando. Marikoni. Antes de que cayeran las palabras, los ninjas Anbu de Konoha presentes, así como Kakashi, Akai, Yuikurenai, Sarutobi Asuma y otros Hounen estaban tan enojados que casi vomitaron sangre. Maldita sea, este es el okage de quinta generación. ¿Por qué Yuganeji todavía parece tan reacio? Es realmente irritante comparar a las personas entre sí, ¿qué diablos? Y, ni siquiera pueden pensar en eso, ¿verdad? Bien y el tercero kage Sarutobi y Ruzen sonrió levemente aliviado y dijo, de ahora en adelante, la aldea de Konoha te será entregada. Espero que no me decepciones y dejes que la voluntad de fuego se siga transmitiendo. El tercero kage, ¿dónde están los ancianos de la aldea de Konoha? En vano, Yuganeji parecía haber pensado en algo y preguntó de manera significativa. De ahora en adelante, eres el okage y puedes lidiar con ello como quieras, el tercero kage Sarutobi y Ruzen no respondió directamente. Originalmente, su plan era entrenar a Yuganeji como el quinto okage. Ahora, algo como esto ha sucedido y sólo puede pasar el trono por adelantado. ¿En cuanto a si los ancianos de Konoha se opondrán? Entonces tenemos que confiar en los propios métodos de Inata-neji. Para decirlo sin rodeos, ser okage requiere habilidad. Si ni siquiera puedes con los ancianos de Konoha, vete a dormir. Esta puede considerarse la primera prueba que Hiruzen Sarutobi le dio a Yuganeji. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo eliminar todos los obstáculos y ascender a la posición de okage? Maldito viejo, ¿estás haciendo los arreglos del funeral? En ese momento, tal vez estaba celoso. Orochimaru miró fijamente a Sarutobi y Ruzen frente a él y dijo con una expresión cruel. Incluso se ha arreglado el sucesor del quinto okage. Parece que realmente quieres morir. Reiri. Mientras hablaba, Orochimaru ordenó a la espada Kusanagi que penetrara más en el cuerpo de Sarutobi y Ruzen. Marikoni. Incluso si hay un demonio mono sosteniendo la espada Kusanagi, pero el fuerte dolor aún hizo que Sarutobi y Ruzen no pudiera evitar escupir una bocanada de sangre. En la espada Kusanagi, volutas de sangre goteaban a lo largo del cuerpo de la espada y goteaban en el suelo. Orochimaru, por favor para. Maldita sea, Sandaime o Kage, ¿estás bien? Al ver esta escena, varios ninjas ambude con oa gritaron de pánico. Pero y debido a la naturaleza especial del sello fantasma del cadáver, simplemente no se atrevieron a actuar precipitadamente. Todos ustedes retrocedan, es hora de que esto termine, en ese momento, el tercero Kage, y Ruzen Sarutobi, parecía estar regresando a la luz y dijo con gran energía. Dondequiera que vuelen las hojas, el fuego seguirá creciendo, el fuego seguirá iluminando el pueblo y dejará que broten nuevas hojas. Maldito viejo, ¿qué quieres hacer? Al escuchar esta frase, Orochimaru instintivamente se dio cuenta de que algo andaba mal y fingió estar tranquilo y gritó. Bufido y... El tercero Kage Sarutobi y Ruzen resopló fríamente y no respondió la pregunta directamente. Entonces, bajo la mirada de Orochimaru, Sarutobi y Ruzen parecía haber cambiado el objetivo del sello. Maldita sea, maldito viejo, basta. El momento siguiente, acompañado de una voz temerosa y extremadamente enojada, invisible para todos, y Ruzen Sarutobi canalizó a un Shinigami que se parecía mucho al clano Tsutsuki. Orochimaru, ya no puedo sellarte, pero hoy puedo paralizar tus manos y evitar que formes ninjutsu por el resto de tu vida. Sarutobi y Ruzen sonrió fríamente y dijo, ya sea que viva o muera, la voluntad del fuego definitivamente será heredada. No quiero y Orochimaru sintió que sus manos perdían gradualmente el conocimiento y rugió enojado. Maldito viejo, estás buscando la muerte. Reír. Bajo la influencia de Orochimaru, la espada Kusanagi se sacudió incontrolablemente un par de veces. El cuerpo de Sarutobi y Ruzen resultó gravemente herido nuevamente y su sangre aumentó. Desafortunadamente, todo es demasiado tarde y cuando el tercero Kage, Ruzen Sarutobi, usó el serio Goul, el resultado ya estaba condenado. El Shinigami canalizado cosechó el alma de Ruzen Sarutobi sin emoción y también selló los brazos de Orochimaru. Tú lo hiciste. Auge y finalmente, al ver los brazos de Orochimaru siendo sellados, Sarutobi y Ruzen parecía pensar en Orochimaru cuando era un niño, una sonrisa llena de significado apareció en la comisura de su boca y finalmente cayó al suelo y falleció por completo. ¿Cómo es posible? Mis brazos y sintiendo las manos completamente inconscientes y el alma herida, el rostro de Orochimaru se puso pálido y un sudor frío goteaba de su frente. Fue difícil aceptarlo por un tiempo. Retroceder con Mary. Sin embargo, Orochimaru también es un personaje. Rápidamente reaccionó, apretó los dientes y le hizo una señal al Sao Ninja que ya se había preparado. Silvigo y acompañado de algunos crujidos, el ninja del sonido tomó a Orochimaru y se fue limpiamente. En Leaz Villaje, debido a la muerte del tercero Kage, y Ruzen Sarutobi, muchos ninjas ambu estaban afligidos y no reaccionaron en absoluto, y Kakashi, Metka y otros Honin también reaccionaron lentamente. Un trago. En cuanto a Yuganeji, ignoró a Orochimaru y se puso a pensar profundamente. Aunque el Shinigami convocado por el sello fantasma del cadáver no se puede ver a simple vista, eso es sólo para la gente común. Por alguna razón, el Byakugan de Yuganeji puede ver al Shinigami claramente. Este llamado Dios de la muerte es muy similar a Kaguya o Tsutsuki. Pero Yuganeji no está seguro de si es el respaldo dejado por Tsutsuki el respaldo dejado por Tsutsuki a Goromo o el respaldo dejado por Tsutsuki a Murai. Olvídalo, lo resolveremos algún día. Después de un tiempo, Yuganeji era demasiado vago para pensar tanto. Había muchas cosas que sabía que no servían de nada. Era mejor trabajar duro para mejorar su fuerza. Entonces, en este caso, el plan para colapsar Konoha finalmente terminó con la muerte del tercero Kage, Hiruzen Sarutobi, y los brazos de Orochimaru, uno de los tres ninjas, sellados. Y después del colapso del plan, la aldea de Konoha estaba hecha un desastre, con ruinas y llamas por todas partes. Después de un período de tristeza, muchos ninjas de Konoha se lanzaron a los trabajos de reconstrucción. Previsible, durante el próximo mes o dos, toda la aldea ninja de Konoha llevará a cabo trabajos de reconstrucción posteriores al desastre de manera intensa y ordenada. Y el día siguiente, después de enterarse de que Konoha fue atacada conjuntamente por otro ninja villaje y su nagakure villaje de Orochimaru, y sufrió grandes pérdidas, todo el mundo ninja comenzó a sentir como si se estuviera gestando una corriente subterránea. Después de todo, como ganador de la segunda guerra ninja y la tercera guerra ninja, Konoha villaje ha recibido demasiados recursos. Con el apoyo de estos recursos, Konoha villaje se ha convertido en la cuna de genios. Casi de vez en cuando, aparecerán uno o dos genios que pueden sorprender al mundo ninja. Ahora, al ver que la aldea de Konoha resultó gravemente dañada y que el tercero Kage Sarutobi Hiruzen murió heroicamente, muchas aldeas ninja tienen ideas diferentes. Especialmente cuando se enteraron de que el tercero Kage, Hiruzen Sarutobi, había designado a Yuganeji como el quinto Kage, muchas aldeas ninja de repente se emocionaron. Así es y Yuganeji es en verdad un genio. Pero y si eres demasiado joven, definitivamente cometerás algunos errores al lidiar con las cosas. Esta puede ser una oportunidad para todos. Pero y pronto, cuando los Ambude Konoha anunciaron los datos específicos del plan de colapso de Konoha, innumerables aldeas ninja guardaron silencio y, al mismo tiempo, también sé que, porque el tercero Kage, Hiruzen Sarutobi, designó a Yuganeji como el quinto Kage. Pueblo de Konoha, en una sala de conferencias en el área central, maldita sea y realmente mereces morir. Este Sarutobi y Ruzhen nos causará problemas incluso si muere. Esto es simplemente imperdonable. Augei. Tal vez esté demasiado enojado. Después de irse a la cama, Xiaochun no pudo evitar dar unas palmaditas en la mesa. Maldita sea, tú, el tercero Kage, Sarutobi y Ruzhen, morirás si quieres. Los ancianos de Konoha no te detendrán. Como resultado, antes de morir, cavaste un gran hoyo para los ancianos de Konoha y nombraste a Yuganeji. Para el lo Kage de quinta generación. Esto es sin duda ultra vires y porque, en circunstancias normales, el nombramiento del lo Kage está sujeto a la evaluación y votación de los ancianos de la aldea de Konoha antes de tomar la decisión final. ¿Ahora cómo hacerlo? Después de que Mito Kadoyan guardó silencio por un momento, dijo lentamente. Para empezar, la relación entre Inatanegi y nosotros no es buena. Si toma la posición de O Kage, lo primero que podría hacer es atacar a los mayores. Él se atreve y al escuchar esta frase, cuando se fue a la cama, Koharu actuó como una arpía, rugiendo con una expresión feroz. El consejo de ancianos debe equilibrar los derechos del O Kage. Si se atreve a atacar al consejo de ancianos, está desafiando el sistema de Konoha. Antes de terminar de hablar, Shimura Danzo, que había estado en silencio, dijo con cara fría. Con el personaje de Yuganeji, ¿es realmente posible para él hacer estas cosas? Bueno, en comparación con Koharu y Mito Monoru, Danzo Shimura es el más agraviado e infeliz. Esta vez, en el plan de colapso de Konoha, cooperó en secreto con Orochimaru. Originalmente quería esperar a que Sarutobi y Ruzen muriera y luego ejecutarlo él mismo para ver si podía tomar el puesto de O Kage. Resultado, la mantis acecha a la cigarra mientras la oropéndola la sigue. Los frutos de la victoria fueron recogidos por Yuganeji, lo cual es muy molesto. Este y... En un instante, Koharu y Mito Monobu se quedaron en silencio. De ninguna manera, la escena de la derrota en la oficina del O Kage la última vez todavía está viva en mi mente. Ahora, Imata Nene quiere convertirse en la O Kage del quinta generación, lo que sin duda es una bofetada a los ancianos de la aldea de Konoha. Bang, Bang, de repente, en ese momento, hubo dos golpes en la puerta. Por favor entra y Danzo Shimura frunció el ceño y ordenó con cierto disgusto. Danzo Sama, Koharu Sama, Monen Sama y Ambu acaban de anunciar los datos específicos de esta guerra. Pronto, un ninja raíz se agachó y se arrodilló frente a Danzo Shimura. ¿Puedes darme una idea aproximada? Danzo Shimura agitó su mano con indiferencia. Sí, el ninja raíz vaciló por un momento y luego dijo lentamente. Esta vez, el número de Suna Ninja y Sound Ninja fue de aproximadamente 900, el número de muertes fue de 780, 50 personas fueron capturadas vivas y el número de personas que escaparon. No puedo contarlos, pero, definitivamente no más de 100 personas. Entre las 780 personas que murieron, había 20 Hounin, alrededor de 400 Chunin y más de 300 Genin y después de escuchar esto, antes de que Danzo Shimura pudiera hablar, Mitokadenen dijo sorprendido. ¿Ha muerto tanta gente? ¿No significa eso que Suna Ninja y Sound Ninja casi fueron aniquilados? Sí, el ninja raíz asintió, abrió la boca y quiso decir algo, pero dudó y no pudo decir nada. Bufido y Danzo Shimura resopló con frialdad y lo regañó. Un y algo más, terminémoslo juntos. El 90% de estos Sand Ninja y Sound Ninja muertos fueron asesinados por Yuganeji. Según estadísticas preliminares, Yuganeji parece haber matado a 17 Hounin, 357 Chunin, 269 Genin y algunos otros. Como fue destrozado por un puñetazo, no se puede contar y silencio y silencio de muerte. Toda la sala de conferencias quedó inmediatamente en silencio. Danzo Shimura, Koharu y Mito Kaden se miraron confundidos y sus expresiones se volvieron muy feas. Maldita sea, Yuganeji tiene algo de fuerza, todos lo saben muy bien, pero I. El ninja que no podía subestimarse, pero fue asesinado solo por Yuganeji. Llamari. Después de un rato, Xiao Chunin tomó una bocanada de aire cuando se fue a la cama y luego preguntó con incredulidad. ¿Están equivocadas las estadísticas? No debe, el ninja Raif también estaba extremadamente sorprendido y dijo con cautela. Se dice que parecen faltar las estadísticas. Por ejemplo, la pitón gigante de tres cabezas no está incluida en las estadísticas y silbido. Esta vez, cuando Koharu se fue a la cama, Mitomenyan y Danzo Shimura no pudieron evitar respirar el aire acondicionado. ¿Dónde está esta gente? Él es simplemente un dios asesino y afortunadamente, fue en tiempos de paz. Si hubiera sido durante la guerra, me temo que no habría sido una aldea ninja la que habría sido asesinada por él. Está bien, sal tú primero. Después de mucho tiempo, la voz de Mitomenyan tembló un poco y ordenó. Si el ninja raíz bajó la cabeza, no se atrevió a dudar y se fue en un instante. Aún apoyamos a Yuganeji como Okage. No sé cuánto tiempo tomó, Mitokaden respiró hondo, reprimió los latidos de su corazón y dijo. La fuerza de Yuganeji, al menos en el nivel Kage, ha alcanzado un nivel casi insondable. Si nos oponemos, él puede tomar medidas contra nosotros. Seamos su trampolín. Maldita sea y después de irse a la cama, la expresión de Koharu cambió y dijo enojado. También estoy de acuerdo, mientras no nos opongamos, Inataneji no se atreverá a hacernos nada. Jeje y Danzo Shimura sonrió sombríamente. Sabía muy bien que Koharu y Mitomenyan tenían miedo cuando se iban a la cama. Por supuesto, al enfrentarse a un tipo como Yuganeji, a quien se puede llamar el dios de la matanza, en realidad se sintió un poco incómodo en su corazón. Después de todo, Sarutobi y Ruzen sigue siendo superior y... Está bien, primero elijamos un momento para celebrar el funeral de Sarutobi y Ruzen y luego analicemos el momento para que Yuganeji suceda al okaje. Incluso si no quiero en mi corazón, después de irse a la cama, Xiaochun apretó los dientes y finalmente tomó la decisión. Frente a la fuerza absoluta, los mayores de Konoha todavía tienen que rendirse superficialmente. Acabo de empezar, no y yo no, finalmente, uy qué delicioso. Y... En el mismo momento, la organización Akatsuki, la aldea Komogakure, la aldea Sunagakure, la aldea Iwagakure, la aldea Kirigakure y algunas fuerzas grandes y pequeñas obtuvieron estos datos estadísticos. Mientras estaban horrorizados, todos se quedaron sin aliento. Muchos malos pensamientos fueron desapareciendo gradualmente. Frente a Yuganeji, el sucesor del quinto okaje, nadie quiere tocar su ventaja. El día siguiente, el Consejo de Ancianos de Konoha emitió una declaración simple y clara. El funeral del tercer okaje Sarutobi Iruzen se llevará a cabo en medio mes. La ceremonia de sucesión de la quinta generación del okaje, Yuganeji, se llevará a cabo después de la reconstrucción de la aldea de Konoha. En este punto, los funcionarios de Konoha han reconocido la legitimidad de la sucesión de Yuganeji al puesto de okaje. Originalmente, muchas personas estaban preocupadas de que Yuganeji no estuviera lo suficientemente calificado y fuera demasiado joven, pero, después de que Anbu anunció las estadísticas de esta guerra, todas las voces de la oposición fueron muy débiles y muchas personas se quedaron inmediatamente sin palabras. Junto con el poder del clan Yuga en Konoha, finalmente, finalmente se confirma la sucesión de Yuganeji como el quinto okaje. Originalmente, los ancianos planearon celebrar el funeral del tercero kaje, Hiruzen Sarutobi, en estos pocos días. Pero y detenido por Jiraiya, uno de los tres ninjas. En sus palabras, Sarutobi-sensei fue asesinado por Orochimaru. Tsunade, uno de los aprendices de Sarutobi-sensei, debe regresar. Y y agrega un funeral. Por lo tanto, después de posponer el funeral, Jiraiya llevó a Naruto a buscar a Tsunade y Sasuke continuó siguiendo a Kakashi para aprender Chidori. Todo parecía ser similar a la trama de la obra original. La única diferencia fue que Yuganeji se convirtió en el okaje del quinta generación. Al mismo tiempo, aunque Konoha-Village sufrió un duro golpe, pero y debido a la fuerza general de Konoha-Village y el aterrador poder del nuevo okaje Yuganeji, la alta dirección de Sunagakure-Village anunció inmediatamente al mundo exterior que el ataque estaba totalmente controlado por Orochimaru. Orochimaru también planeó la muerte del cuarto kazecaje. También anunciaron su rendición total a Konoha y admitieron sus errores, y Konoha también aceptó a Sunagakure. Rendición y disculpa En este punto, la aldea Sunagakure ha perdido tanto a su esposa como a sus tropas, y ha sufrido pérdidas aún mayores que la aldea Konoha, y... En el mismo momento, la tierra del clan Yuga, después de que se confirmó que Yuganeji sucedería al quinto okaje, todo el clan Yuga estaba emocionado. Nadie esperaba que el primer sucesor del clan Yuga, Yuganeji, se transformara en la quinta generación del okaje después de realizar el examen Chounin. Es simplemente una bendición para Hinata. Como una gran familia en Konoha, se puede decir que Yuganeji se ganó un soplo de alivio para el clan Yuga. Sin embargo, todo esto no tiene nada que ver con Yuganeji por el momento, porque en este momento, Yuganeji está en su habitación, comprobando sus logros en el plan de colapso de Konoha. Din, tu plantilla heredada de Tekken Garp se ha desbloqueado del 84% al 100. ¿Es esto 100%? Yuganeji escuchó las indicaciones del sistema, con los ojos un poco distraídos. De ninguna manera, esta vez, sus ganancias con el plan de colapso de Konoha fueron asombrosas. Mató a casi 700 ninjas en total, ganó 16% puntos de experiencia y desbloqueó directamente la plantilla de Tekken Garp. 100. Este yo es una mejora muy aterradora, después de matar a tantos ninjas, Yuganeji tenía algunas expectativas en su corazón, pero, cuando vio que estaba desbloqueado al 100%, no pudo evitar emocionarse. Finalmente desbloqueó la primera plantilla de herencia. En consecuencia, sus ganancias fueron enormes. No solo se hizo famoso en todo el mundo ninja, sino que también se convirtió en el quinto ocaje de la aldea de Konoha. Yamari. Después de mucho tiempo, y Natanegi exhaló un profundo suspiro de alivio y mostró una expresión de alivio. No es fácil, realmente no es fácil, la finalización del desbloqueo de la primera plantilla de herencia significa que finalmente puede dibujar la segunda plantilla, lo cual es otro gran paso adelante en el camino hacia ser más fuerte. Dim, felicitaciones al anfitrión por desbloquear la primera plantilla de herencia al 100% y recibir un paquete de regalo de herencia. Dim, anfitrión, si abrir el paquete de regalo de herencia. ¿Qué, un paquete de regalo heredado? Y Natanegi estaba un poco atónita. Pensó que estaba dibujando la segunda plantilla, pero resultó ser el paquete de regalo de herencia recompensado por el sistema encender y al momento siguiente, sin dudarlo, y Natanegi dijo en silencio en su corazón. Dim, anfitrión, se está abriendo el paquete de regalo de herencia, Dim, felicitaciones al anfitrión, ha obtenido una píldora de evolución de línea de sangre, que puede permitir que su línea de sangre evolucione a un nivel superior. ¿Qué? ¿Píldora de evolución de la línea de sangre? La boca de Natanegi se torció levemente, obviamente no reaccionó. Ya sabes, su Vyakugan había sido reparado por el sistema cuando rompió el pájaro enjaulado, y también le dio el Vyakugan más puro de la historia. Como resultado, ahora hay otra píldora para la evolución del linaje. ¿No es este un intento deliberado de permitirle evolucionar el Vyakugan al Tenseigan? Originalmente, Yuganegi, cuando fuera lo suficientemente fuerte, iría a la luna. Como resultado, ahora ni siquiera tiene que ir a la luna y puede evolucionar directamente el Vyakugan al Tenseigan. Din, estúpido anfitrión, la píldora de evolución de la línea de sangre no sólo puede hacer evolucionar tus ojos blancos, sino que no olvides de quién eres descendiente. Como si fuera consciente de las limitaciones de los pensamientos de Yuganegi, el sistema no pudo evitar recordarle. ¿Quieres decir sistema? Un atisbo de sorpresa apareció en las mejillas de Inata Neji. Es descendiente de Kaguya Otsutsuki. Si la píldora Bloodline Evolution realmente puede hacer evolucionar su físico al de un sabio, ¿no significa que la calidad de su chakra más débil también se puede mejorar? Actualmente, el físico de Yuganegi es terriblemente fuerte, pero la cantidad de chakra está solo al nivel de un Hounin de élite. No hay manera. La energía de los chakras debe cultivarse y acumularse poco a poco. No hay ningún atajo. Si tienes el cuerpo de un inmortal, no tienes que preocuparte por el chakra. En consecuencia, tienes suficiente chakra. También puedes utilizar el Tenseigan como pez en el agua. En consecuencia,